Escuches y vengo, ¿eh? Sí, sí, tranquilo. Un segundo. Gracias. Gracias. El link del YouTube live. Ok, para. Por las dudas, para ponerlo en el grupo. Si se llena la sala, que no creo, porque lo abrí para... Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. Así que me lo apunto. ¿Cómo hago para... Ah, está, para ir a silenciar. ¿Qué? Se está picando, espera. ¿Me estás vacilando? No, se está grabando. Va con delay el YouTube. Entonces, ya está. ¿Ya está qué? Ah, ok. Ya te pasé el link. Ahora todavía no pasó. No, no te termina de pasar, me parece. No me ha llegado, no. Por el link, ¿no? Bueno, lo puedo poner yo. Ah, todavía estoy pensando. Bueno, ya hemos 92 personas. Igual hoy lo amplié a... A 500, solo por hoy. No, solo por un mes. Vamos a ver cómo... Yo me quito de la pantalla ahora. Me pongo aquí. ¿Abres tu sala? Sí. Ok. Ah, la que estaba esperando, no tengo. Dale. No, 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 no. Vamos, ahí vamos. Ya podés, ¿no, Clau? ¿Vos habilitás sala? Porque la habilidad es la sala, pero creo que todavía hay gente de espera. Espera, eh, porque aquí hay algo que no me da la opción de silenciar el micro. Hola, chicas, las que van apareciendo, ahí vamos. Voy a aceptar, eh. Sí. Sí. Me sale. La reunión se está grabando. Ah, vale. Estamos hoy, la chica ha faltado... Ah, ya estamos, 18 horas. A ver que se terminen de conectar. Qué tímidos, todas con la cámara apagada, pero voy a hablar sola. No sé cómo es eso. Ahí, voy viendo la cara de Luz y de Ideas. Hola, Silvina. Ahí está. No me dejen sola, chicas. Es mucho trabajo estar sola acá. Hola, Alba. Hola. Vivi, Alejandra, gracias. Hola, Belén Tarelli. Qué lindo, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ahora, Clau les va a dar silenciar los micrófonos para que no sea un barullo. ¿Barullo, barullo? Barullo, barullo. Barullo. Muy argentino, ¿no? Barullo. Sí. ¿Estás pudiendo, Clau? Ana, no, tengo que hacerlo uno a uno porque no tengo la opción de silenciar todo. Ahí está, ya te los hice. Ahí está. Yo quedé hablando, a mí me escuchan, ¿no? Sí. Perfecto. Ah, perfectamente. Gracias, Belén Tarelli. Bueno, hicimos un pequeño problema técnico que mañana va a estar resuelto, que es que yo no me puedo ver en la misma pantalla donde yo voy a estar hablando. Que si no es, es que la verdad que es un bodrio, voy a ser re sincero. Bueno, o sea, es mucho mejor ver la presentación y la cabecita al lado hablando, que es más dinámico. Pero bueno, estuvimos hace dos horas, literal, las que se estuvieron conectando desde hace casi dos horas, vieron que me conectaba, me desconectaba, me conectaba, me desconectaba. Bueno, para ser florista soy bastante buena técnica. Vamos aprendiendo, esto también voy aprendiendo. Así que va a ser distinta, mañana va a ser mucho mejor. Así pueden verme en el mismo momento que doy la presentación. Bueno, creo que ya podríamos ir empezando. La sala está ampliada. Si no, se pueden ver en YouTube y listo. Bueno, antes que nada, gracias. Gracias, chicas, por estar acá. Nos saben el trabajo que es esto en todos los aspectos. Yo sé que muchas me iban preguntando. No habilité el WhatsApp porque éramos mil personas en un momento en un grupo, 60 en otro grupo. Imagínense, para las que están trabajando o las que tienen ese toque con el WhatsApp, si todas nos escribimos en el momento, nos volvemos locas. Tengo mucho respeto sobre eso. Voy a evitarlos en momentos muy, muy especiales para no volverlas locas a ustedes, básicamente. Que es después de cada clase para poder compartir lo aprendido para quienes no se conectaran y para sellar un poco lo que vieron. Muchas me preguntaron si se necesitaban materiales, si se necesitaban herramientas. Esta formación de estos 3 días barra 4, según como vaya viniendo la asistencia. A ver, una vez que está pidiendo el código, hay que mirarla. Es 1111, yo lo pongo, pero lo puse ahí en el grupo. Es fácil. A ver, vamos a poner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para la que les pide, tiene un código que es 1111. Bueno, entonces, la realidad es que lo que van a ver ahora, entiendo que todas sueñan con ser floristas si es que no lo son, o tienen un negocio, o tienen una florería, o quieren trabajar de florista, o quieren trabajar de manera freelance para wedding planners, o quieren trabajar en las fiestas especiales en florerías, que se necesita mucha mano, mucha mano. Ni hablar en las temporadas santas de casamientos, tanto en cualquier hemisferio y en cualquier meridiano. Entonces, lo que yo les voy a explicar en estas semanas es cómo crear un taller de flores de su casa, o cómo desbloquear quienes estén ya trabajando. Yo trabajo de florista hace 17 años y no tengo ninguna varita mágica distinta a ustedes, pero ninguna en absoluta. O sea, realmente me formé, trabajé y hace 17 años que soy florista y me parece todavía increíble y creo que van a pasar 30 años y todavía me va a seguir pareciendo increíble, porque realmente yo quería ser florista. Tengo una empresa de casamientos acá en España y en Argentina, los dos en funcionamiento sin que yo esté, y creo que eso es fundamental para poder crecer, uno tiene que saber delegar. Entonces, lo de la técnica floral y todos los que me preguntaron si íbamos a hacer un arreglo, por supuesto que es fundamental, pero les aseguro que no es lo primordial. Parece medio absurdo lo que les estoy diciendo, pero es que si no saben lo que pasa, van a tener una técnica floral espectacular y van a tener un montón de arreglos en sus estanterías que no se van a vender. Muchas floristas empiezan con mucha tecnificación de todo lo que es arreglos, instalaciones, pero a la hora de vender, cri, cri. Entonces, si nosotros no estructuramos con buenos cimientos fuertes nuestro negocio de flores, va a seguir siendo un hobby. A todas nos gusta meter manos en las flores, es súper terapéutico, es divino, es amoroso, es el sueño ideal, pero si no aprendemos de negocio no van a poder crecer. Es una mala noticia que tengo, pero es una realidad. Entonces, claro que van a aprender a hacer flores. Sí, por supuesto, conmigo van a aprender a hacer técnicas en flores secas, en flores preservadas, para las primeras piezas para casa, para eventos más pequeños, para las flores principales de una novia, que son el boutonier prendido, como le dicen aquí en España, el ramo de novia, el tocado, el corsage, millones de piezas muy específicas, y realmente costosas en el sentido de que es importante. O sea, piensen que la novia se saca flores con el ramo y el novio con el boutonier, y son las piezas más importantes de toda la boda o el casamiento. O sea, van a aparecer en todas las fotos, en todos los videos, van a ver todo el mundo. Entonces, parecen piezas muy pequeñitas, muy insignificantes, pero son muy importantes. Entonces, si ustedes no saben toda estructura del negocio, simplemente vamos a seguir haciendo flores, 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 flores y regándosela a mi tía, a mi abuela, a mi amiga, y se los vendo por nada, por el costo. No, no vendo, no, te lo regalo. Y así nos van a crecer. Entonces, Lili, ahí veo una mano levantada. ¿Es algo sobre la técnica? Porque yo después les voy a dejar un momento para que me hagan preguntas de todo el final de la clase. Es que no me veo. No, Liliana Nora no. Ah, Liliana Nora, pero ¿tenés la cámara prendida? Era Liliana Holguín. Nora Sabo. Ah, Nora no te veía la mano levantada. Veía a Liliana Holguín que tiene la mano levantada, pero no sé si era por una cuestión de la parte técnica o de la parte... No, no está activo, está mi foto de perfil. Pero no importa, o sea, lo importante es que escuches. ¿Me escuchás y me ves? Verde, no. ¿No me ves a mí? No. ¿Nadie me ve a mí? No. Sí, ¿me ven? Sí, se te ve. Ah, sí me ven, se me ven. Ok, perfecto. Yo sí, yo sí te veo. Sí, sí te veo. Perfecto. Ana, perdona, una pregunta, disculpa. Hay algunas personas que no puedo silenciar, entonces, para avisar. Después, cuando haremos dudas, se podrá acceder al micro. Exacto, chicas. Más que nada, porque a veces por ahí hay sonidos de ambiente que distorsionan el... y nos, más que nada nos desconocen... Ana, no se oye. No te se oye. A ver, no te escuchamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí se lío, ahí se lío. Ahora sí. Estaba tratando de habilitar a todas. ¿Qué agente, Clau, por admitir en la sala? ¿Vos la puedes admitir? Clau, ¿me escuchás? Sí, te escucho, pero no tengo la oportunidad de admitirlos, no entiendo por qué. Ah, ok, ok. Bueno, yo acá me fijo, voy a hacer una cosa. Voy a darle yo a mostrar por qué me está en la sala. ¿Te abriste la sala? ¿La dejas abierta? Sí, está abierta. Ah, ok. Está todo abierto, perfecto. Perfecto. Bueno, listo, espero que no quede nadie afuera. Bueno, voy a compartir la presentación de una forma no tan divertida como lo he hecho todas las semanas de aprendizaje. Pero, soluciones, soluciones, decimos, ¿no, Clau? Exacto. ¿Ven mi pantalla? ¿Qué dice? ¿Semana de aprendizaje iniciándome como priorita? Sí. Sí, se ve. Perfecto. ¿Y alguien tiene la posibilidad de verme? A mí también, no. Eso, o ella o yo. No, yo. Sí, se ve. ¿Ah, sí? Si vos estás en clase, te vemos. Sí, estoy en clase. Perfecto. Bueno, buenísimo. Para que no sea un poquito más dinámico. Bueno, acá vamos, chicas. Mañana les prometo que va a ser perfecta la presentación. Como lo ha sido en otros momentos. Bueno, antes que nada, gracias, gracias. En este momento somos 271 personas en la sala. Se inscribieron 1.200 o 1.400 a la semana. Y tuvimos 2 grupos de WhatsApp que llegamos a las 1.020 personas. Esto es espectacular. Y lo que hace esta globalización y este tema del calor digital vía una clase online es increíble. Como lo hemos hecho desde todos los años que yo di clases online. Y esta última primera edición que tuve de SDEF, que fue fenomenal, donde tuvimos alumnas de Londres, de Madrid, de Valencia, de Buenos Aires, bueno, de Málaga o de un montón de lugares, donde tuvimos la posibilidad de aprender en tribu, como digo yo. Uno cuando emprende es muy solitario, muy solitario. No nos enseñan en el colegio a emprender. No nos enseñan de educación financiera, no nos enseñan a invertir. Entonces, un poco lo que decía hace un ratito, si solamente nos dedicamos a hacer cursos de técnica floral, vamos a ser excelentes floristas. Pero no sé si vamos a tener un excelente negocio. Entonces, de esto se trata un poco esta semana. Para avanzar a todo lo que después necesitamos. Bueno, esto, como les conté, la cantidad de personas que somos de 20 países, esto es espectacular. Otra cosa que me parece espectacular, que lo han vivido las chicas en la primera edición, es tener el acompañamiento con otra persona, que también es periodista en cualquier otra parte, donde se pueden compartir un montón de material, un montón de ideas. O sea, un montón de sensaciones y sentimientos. Vuelvo a lo mismo. Cuando uno emprende, de repente te sentís, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? Bueno, eso es lo que hacemos en la escuela, en las formaciones. Pero hacerlo en un grupo es mágico, se los digo, porque así aprendo yo. Yo todavía es el día de hoy y voy a tratar toda la vida que pueda de invertir en formaciones. Estoy en una formación, en un máster del año pasado, renomé para este año, porque es lo que me hace avanzar. Realmente es lo que me hace avanzar. Bueno, esto va a estar compuesto por tres días. Hoy, una semana dice, al revés dice lunes, martes y miércoles, así que me quedó mal el PowerPoint. En realidad no dice lunes, dice martes, ¿cómo empezar? Miércoles, proyectar mis ingresos. Y miércoles, jueves, el negocio de las flores. El negocio de las flores es un abanico enorme. No sé, ya después me van a contar en el formulario quién ya está dedicando a trabajar de florista. Pero bueno, es increíble la cantidad de cosas que podemos hacer como floristas. Bueno, ¿qué vas a descubrir hoy? ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta? ¿Qué oportunidades da un taller de flores en casa versus una tienda a la calle? Quien lo tenga, bienvenido. Y es un sueño buenísimo, pero quien está empezando, hay que pensarlo dos veces antes de poner en una tienda. ¿Qué unidades de negocio podés crear dentro del mundo de las flores? ¿Qué posibilidades hay para trabajar de florista? También tal vez no querés armar un taller o no querés un negocio, pero querés trabajar de florista. Y hay mucho trabajo de florista. Yo estoy en un grupo en Argentina donde somos, no me acuerdo cuántas floristas somos, de las cuales hay muchas muy renombradas, mucho más renombradas que yo, yo no soy, soy una pichi, donde muchas veces se solicitan, necesito floristas para tal día, necesito para un casamiento, necesito para tres días, necesito para armado, necesito, o sea, realmente, y no hay una bolsa de trabajo de floristas. Es algo entre novedoso y antiguo, ¿no? Porque es un oficio de hace mucho tiempo, pero como que hay muchas floristerías, como dicen aquí en España, y florerías, como dicen en Argentina, o en Latinoamérica, donde se han quedado en el tiempo, tanto las florerías o floristerías, como el proceder de cómo trabajar. Y de repente yo vi alumnas que por ahí tienen una florería o floristería a la calle, pequeñita, y no han ampliado la unidad de negocio. Si ya tenés una florería, es increíble, o sea, con orden, delegando, con equipo, es increíble lo que podés crear. Yo no tengo florería a la calle, yo tengo un taller en mi casa y en Argentina. O sea, en Argentina ahora tengo un galpón, un depósito, y acá está en mi casa. O sea, y acá hago casamientos para 200, 300 personas. No tengo que pagar un alquiler, bueno, eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero es muy importante, si se quieren realmente dedicar a esto, que entiendan un poco la estructura para que esto funcione. Así que, ¿qué posibilidades hay para trabajar de florista? ¿Qué oportunidad de laboral hay? ¿Cómo comenzar como empleada de florista? Que también les digo que en temporadas, fechas especiales, se necesita mucha mano. ¿Y qué gran error debes evitar al inicio? Bueno, para esto les voy a hacer una introducción sobre todo este trabajo que a mí me genera hacer este material. Que es esto, para sacarle el mayor provecho de la formación, les recomiendo, yo sé que por ahí son madres, que por ahí es un horario complicado, por ahí están almorzando, por ahí tienen que, o sea, pero dentro de las posibilidades que saquen todo tipo de distracción. O sea, este es un momento para ustedes que si estas 298 personas se quisieron conectar y se lo previeron y lo organizaron, o sea, no lo hagan por mí, de verdad no lo digo por mí, háganlo por ustedes. O sea, priorícense, desconectense de todo y quédense acá atentas. Traten, si tienen una agenda, un cuaderno, bienvenido sea para anotar, creo que ya muchas las veo ahí ya anotando, así que bienvenido. Y es importante este tema. ¿Cómo me preferís? ¿Pixelada o no pixelada? Porque después de repente pensemos que no funciona porque el Zoom no funciona. No funciona por un montón de cosas. Para no pixelarme necesitamos que tengan solamente la clase abierta, en este momento el Zoom, o quien no esté viendo por YouTube. Creo que no va a hacer falta porque por suerte la sala la amplié a 500 personas. Vamos 300, así que estamos súper bien. Desconecten Netflix. Si tienen abierta la pestaña, simplemente desconectenla, tanto Netflix, Prime, Disney, lo que sea. Facebook puede recontra colgar, así que si tienen Facebook abierto, también sáquenlo y entréense al 100%. Yo lo voy a hacer, claramente que sí. Y chau Instagram, que es un vicio el Instagram. Ya hablamos de eso dentro de la formación. Es muy útil y bienvenido sea, pero sepamos la usar. Bueno, entiendo que todas me escuchan. Si no fuese así, los consejos son, la primera solución es abajo, donde está el micrófono, hay una flechita y ahí pueden pulsar para cambiar altavoz de la computadora. La segunda solución es que se pongan unos audiculares. Y la tercera opción es que algo no estaría funcionando bien y lo recomendable sería que cambien de dispositivo. Así que, eso, listo. Alumnos hablando de la sala, es esto que hablábamos con Klaus. Y la idea es que estemos en silencio todas para concentrarnos y poder, que no nos, especialmente a mí se me va a ir un poco, si hay sonidos me distraigo y me voy de foco y del hilo que vengo hablando. Bueno, hay unas reglas de convivencia, pequeñitas reglas de convivencia, pero ya pasó, en el grupo lo tuve que avisar, que alguien se hizo pasar por mí, se puso mi imagen y ya empezó a llamar por teléfono. No es la idea, por eso soy como muy cautelosa con los grupos. Y, bueno, esto no es un sitio para hacer publicidad, o sea, esto es para floristas. No se permiten insultos ni maltratos, claramente. No creo que haga falta, bueno, solamente una vez sucedió. Hay gente que tiene mala onda y tiene ganas de venir a escupir el asado, como decimos en Argentina, pero acá no lo vamos a permitir porque somos todos muy buena onda. Estamos aquí para aprender y pasarlo bien. Y si no se cumplen, Klaus va a tener que expulsar a alguien, que obviamente que no creo que suceda. Así que, no las quiero ver así, vamos a disfrutar aprendiendo, que es la idea que realmente se lleven una buena base de lo que es importante tener en cuenta para dedicarse a este fascinante mundo de las flores, como digo yo. No solamente es un oficio tan gratificante, tan lindo, sino que es terapéutico. He tenido muchas alumnas en situaciones emocionales muy fuertes, de todo tipo, de todo tipo. Ya voy a contar más adelante en un escenso especial. Pero como es algo tan espectacular, realmente uno a veces dice, no, es tan espectacular que yo no me podría dedicar a esto. O sea, ¿por qué me va a tocar a mí? ¿Por qué yo me voy a ser florista? Sí, pueden, cualquiera de todas ustedes, 302 personas que yo veo en este momento, pueden ser floristas. Y dejen de boicotearse, de auto-boicotearse, de que no, ya hay floristas en la zona. No, pero mirá ella, hace mucho que está. No, pero ella es buenísima. Mirá dónde hace casamientos. No hay nadie que tenga de ustedes algo diferente a lo que tengo yo. O sea, muchas veces para emprender nos auto-boicoteamos antes de empezar por el simple hecho de, es tan maravilloso ser florista que yo no puedo ser florista. Y les aseguro que así no es. Se los garantizo, se los firmo. Yo no tuve ninguna ahorita de cristal. Ya les voy a contar cómo empecé. Con lo cual, si yo pude, y mis alumnas están pudiendo y pudieron, ustedes también pueden. Bueno, estas son las reglas de convivencia. Espero que estén de acuerdo. Ni les voy a pedir que lo creen que se escriban en el chat, porque estoy segura que si se tomaron el tiempo de estar acá, están de acuerdo en esto. Gracias, 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 gracias. Traté de ser lo más explícita en todos los mensajes, en todos los mails. Sé que hay muchas que me decían, no me llega el mail, no estoy en el grupo. Bueno, en el grupo sí están. Cuando me escribían muchas, yo veía, cuando alguien me escribe de forma privada, yo me doy cuenta qué grupo compartíamos. Entonces, yo ahí me quedaba tranquila que estaban compartiendo grupos. Por otro lado, los mails, les voy a dar un tip que seguro le pasa a mi marido y le pasa a un montón de gente. Cuando tenemos una cuenta de Gmail, una cuenta de Hotmail, seguramente muchas la deben tener hace muchísimos años, muchísimos años. Y si no pagamos almacenaje, los mails en un momento ya no entran más. No que no, que me fijé en correo no deseado, que me fijé en basura, me fijé en spam y no está. No está porque no puede entrar. No hay más espacio en su casilla de correos. Entonces, mi recomendación es que se desac... Para este caso, o para lo que fuese, yo voy a ir mandando muchos regalos y cosas por los mails, con lo cual sería buenísimo que puedan recibirlo. De todas maneras, alguna vez puede escribir y decir, mira, te mando otra dirección de mail. Pero con mi marido lo probamos constantemente, justamente porque es colgado con la tecnología. Y es así. Lo aprendí hace tres semanas de aprendizaje. Tendrían que agarrar un, no sé, imagínense que están suscritas a Netflix, invento. Y les llegan mails todos los días. Bueno, tienen que agarrar Netflix y a desuscribirse. Y desuscribirse de todo lo que ya no les es importante. Porque ellos se lo están ocupando un montón de lugar y no les están dejando espacio para cosas que seguramente para ustedes sean importantes, se hayan olvidado y ya no les estén entrando. Entonces, es súper importante. Y me voy a hablar si después van a trabajar. Espero que si fuese que vayan a trabajar con una cuenta de mail, sea específicamente para eso. Y tengan real conciencia sobre esto que les estoy contando. Porque de repente pensamos y tiramos el problema para afuera. No, seguro que Ana no me lo mandaste mail. Escribiste mal el mail o Zoom o YouTube o no sé quién tiene la culpa. Y tenemos que mirarnos acá adentro y decir, a ver, mi cuenta de correo hace cuánto que no la limpio. Así que ese es un tip que les doy para esto o lo que fuese. Le limpien sus bandejas de correo. Bueno, les voy a contar a quienes no me conocen brevemente quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Yo soy Ana, le des más red ver larga a mi historia, pero por el doble apellido, por la Argentina no usamos el apellido. Pero acá yo lo tengo, por historias largas. Bueno, soy una apasionada de las flores, soy directora de arte, diseñadora gráfica y fotógrafa. La creadora de Ana Redberg Plural Design. Quienes me conocían de antes me llamaban Bar Deco hasta hace un mes, no más. Así que un cambio de imagen nuevo, no evito, no evito, hace re poquito. De hecho, me cuesta todavía decir a Ana Redberg Plural Design después de muchas reuniones con gente que me coachea y me recomendó que pase a un nombre personal. Así que por ahí se me escapa el ambar Deco. Bueno, desde el 2008 empecé acá en España, donde estoy. Viví 10 años, creé acá mi empresa. No en los primeros 10 años, en los últimos años, me volví a Argentina, creé mi empresa allá y ahora estoy en Argentina y en España. Creadora de la escuela de floristas y decoradoras de casamientos de Ana Redberg Plural Design, de formaciones. Desde el 2017 fue mutando la forma de enseñar, fue mutando todo. O sea, yo empecé con workshops en vivo con hasta 10 mujeres y luego pasé al online antes, justo antes de la pandemia pasé al online. Pero eran cursos más específicos de esto que les contaba yo antes. Y como siempre me estoy fijando, que es lo que, la devolución de mis alumnas, me fui dando cuenta que no era suficiente, eso que les decía hasta el principio. Podían hacerlo fenomenal en la red, y que sea, pero precioso, era divino, era perfecto. Pero se quedaban muchas en la mitad de camino de cómo vender y que el negocio no crecía. Entonces, por eso es que fui, yo me fui formando para poder hacer esta escuela de floristas y decoradoras, pero emprendedoras, porque yo veo un montón de escuelas de floristas que son divinas, son espectaculares, son maravillosas, yo mismo las veo, pero no vi, y vengo analizando ese tiempo, todo el trasfondo que tiene el ser florista, que es donde veo que finalmente ahí es donde se traban y no sé qué pasa, y le echamos la culpa a la crisis, y le echamos la culpa a la inflación, y le echamos la culpa al dólar, y si yo les cuento las historias que tengo de esta última edición en la Argentina, con lo que saben las argentinas, o por ahí las venezolanas, o las latinoamericanas, que son como medios parecidos en muchos aspectos en nuestros gobiernos, indiferente a lo que hayan pasado, tengo una alumna que vendió un millón de pesos en dos días haciendo un evento dentro de la formación, las fuimos acompañando, y de estas historias tengo muchas, con lo cual cuando el problema no lo echamos afuera, y nos hacemos cargo nosotras, les aseguro que el poder que ustedes crean no tiene límites, o sea, con esto quiero decir, no echen la culpa al resto de la situación, no me va mal por la crisis, no me va mal por la guerra de Ucrania, no me va mal por, o sea, hay gente en crisis oportunidades, hay gente que en crisis se da vuelta a la cabeza y empieza como con un pull motor y no para, o sea, yo les aseguro y tengo ejemplos de alumnas mías, aparte de mi caso personal, que yo sigo trabajando en Argentina, con la Argentina que tenemos, y me va bárbaro, la verdad que me va muy bien. Entonces, cuando empecemos a sacar el foco de la culpa del resto, y nos hagamos cargo, no de nuestra culpa, porque yo no digo que son culpas nuestras, pero es que empecemos a hacernos cargo de que indiferentemente de lo que pase, nosotros podemos hacer algo, algún cambio, mejor dicho, es un cambio de mentalidad, les aseguro que esto es una cuestión de un cambio de mentalidad. Van a ver que son todo poderosos y dicen, ah, no importa a mí, o sea, el dólar, no me importa, o sea, yo pongo problema, solución, lo pongo a lo que fuese, o sea, todo se hace, o sea, chicas, yo trabajo con casamientos en Argentina, con una inflación de las que no conocen un poco, el anual pasado no me equivoco, es unos 250%, o sea, o ya no llegamos a más, una locura, pero yo sigo trabajando. Si yo me quedase acá, no me informaría, no avanzara, no, me va mal por la inflación, a mí me va mal por la inflación, y no me va mal por la inflación. Entonces, las invito a que hagamos un cambio de mentalidad. Bueno, creadora de bodas con éxito, ¿a qué me refiero con éxito? Cuando yo voy a decir la palabra éxito, no es porque yo soy éxito, o sea, palabra éxito para mí es mucho más que pasar por una alfombra roja vestida de Louis Vuitton, o no sé, soy malísima con las marcas, es un, píqueme en un Grammy, no, en absoluto. Para mí el éxito está en trabajar de lo que amo hacer, tener un espectacular estilo de vida, tener una dinámica familiar fenomenal, y tener alumnas y clientas, o sea, alumnas y novias, acá me refiero a novias cuando son clientas que le hacemos la ambientación, en el Grammy y demás, que estén contentas y tengan éxito, en el caso de mis alumnas, que tengan éxito ellas para que sigan avanzando. Y en el caso de mis clientes, que tengan una, yo tener una reseña positiva quiere decir que el clasamiento fue fenomenal, que superó las expectativas, que todo estaba divino, que a pesar de, hablo del viernes pasado, hoy es martes, y el viernes pasado, el sábado pasado en Argentina, habían 40 grados de sensación térmica, una locura, quienes están en Buenos Aires, fue algo increíble, o sea, la novia ya estaba descompuesta, se había puesto 6 ventiladores, bueno, estamos viendo esto en el mundo entero, chicas, el año pasado acá me pasó lo mismo, en un casamiento acá en Tarragona, con 40 grados, nosotras en short, lo más discreta posible, pero no podíamos respirar, por lo cual, a lo que voy, es que no importa lo que pase, si uno es apasionado y le pone garra, les aseguro que es fantástico. Las reseñas de ambos dos casamientos, lo estoy diciendo con 40 grados, tuvimos bajas con 40 grados, tuvimos uno que tuvimos que sacar el, ¿cómo se llama? El toldo, o sea, la carpa, el plástico, porque imagínense eso con 40 grados, es un inverno, o sea, es una cosa que no podés respirar. 180 personas bajó esa carpa, tuvimos que sacar toda la carpa, pusimos las luces y chas, con lo cual entraba aire, y las flores pedían, por favor, y así todos los novios estaban felices, felices. Entonces, vuelvo al mismo, al tema de, ¿dónde ponemos el foco? ¿Dónde ponemos el foco? Cuando ustedes hagan algo, como es esto, que es tan apasionante, tengo amigas, me dicen, Ana, yo no sé cómo haces, de verdad, yo no sé cómo haces, vos te vas al mercado a las 4 de la mañana, después vas a hacer gimnasio, vas a correr, después vas a hacer... Y yo les digo, me hacen el chiste, ¿qué tomás? Y yo les digo que tomo pasión, les juro, chicas, que yo tomo pasión, o sea, soy una fanática, una apasionada de lo que hago, una apasionada de que la gente pueda resolverle y ayudar a, en el caso de los novios, a los novios, y en el caso de mis alumnas, a mis alumnos. Entonces, de verdad que es por ese lado. Bueno, ahí tengo algún micrófono prendido. Bueno, creadora de eventos en Barcelona, en Buenos Aires, estos son de aquí y allá. A esto me refiero, chicas, y lo digo con total humildad, lo digo porque quiero que ustedes consigan este tipo de reseñas. Gente que está contenta con la elección que hayan hecho, esto fue un casamiento de Petra, que se casó el 22 de septiembre del año pasado, esto fue Amy, que hicimos todo el casamiento vía Zoom, porque ella vivía en Londres y acá en España se hace mucho Waring Destination, que quiere decir gente que se viene, cualquier lugar que viva cerca de la playa, chicas, ahí va el negocio. Y no, y Argentina también es un lugar reestinado por las estancias y demás. Bueno, bueno, con Amy hicimos el casamiento todo vía Zoom y nos conocimos el día que le entregué el ramo, el día que le estaba decorando el lugar. Feliz, un amor, me dejaron una cartita, un amor. Después, bueno, acá también, Diana en España, esta fue Noe en Argentina, ¿Quién más? Fran Mari, que es un Waring Destination, ellos se fueron de otro país a casarse en Argentina. Bueno, y así millones de novios que fuimos acompañando a lo largo de toda la carrera, que es fenomenal, un montón de novias, me encantaría tener un reconto, pero no tengo, no tengo ni idea. Pero bueno, mujeres felices y contentas con sus ramos y sus ambientaciones. Más de 450 alumnas presenciales y muchas más online. Acá en el 2016, un poquito de cholulaje, como decimos en Argentina, que es, nada, haber salido en algunas revistas Living, que es nacional, y Tigris, que es regional, es una zona de Buenos Aires, con algunas ambientaciones y flores. Y en el 2021 me invitaron a Deco de Autor, las que están en Latinoamérica, por ahí lo vieron, lo vieron, y yo no lo vi, mucha gente me dice, ah, ya no, te vi ahí, te vi ahí, y yo todavía nunca lo pude ver, que es un, Deco de Autor son, invitan a distintas diseñadoras de todo tipo, pueden hacer jabón, bueno, y a mí me invitaron con enseñarles a hacer toda una serie de productos con flores secas. Fue muy lindo, la verdad que fue re lindo. Bueno, soy quien está atrás de la cuenta, a qué voy con esto. Atrás de la cuenta de, de, ah, me va a costar, de la red de Floral Design, estoy yo, no la manejo otra persona, no digo que sea la forma, es lo que yo hago. A mí me parece algo como, yo soy muy auténtica, o sea, no, 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 con lo que me sale, lo hago cuando tengo ganas de postear posteo, cuando quiero contar cuentos, y no me, no me sentiría cómoda que me maneje alguien en la red. No digo que el día de mañana no lo haga, y lo tengo que delegar, lo que quiero decir es que es muy importante y es una herramienta fantástica el día de hoy, las redes sociales es más para lo nuestro que es algo totalmente visual, totalmente visual. Entonces, acá hacemos, en las formaciones, acá hacemos mucho hincapié en Instagram. Bueno, productos vendidos en distintos países, Ani es de la última edición, testimonios de alumnas amorosas que están creciendo poco a poco y que me da una felicidad fenómena. Ani dice, es una formación que me sorprendió, fue más de lo que yo esperaba y me ayudó mucho en la parte emocional que no me lo imaginaba. Nati también tiene una empresa de alquiler de inmobiliario y empezó ahora con las formaciones, perdón, con las flores. Ana, yo le decía a Fran, mi marido, hay algo en el taller de Ana que desbloquea mente si no se hace avanzar. Ani, Nati está, Nati es un ejemplo espectacular, Nati empezó la formación la edición pasada y en una de las testimonios que lo verán por ahí en YouTube seguramente en la página de testimonios, empezó con tres casamientos y terminó la formación, durante la formación, con 18, 18 o 20 casamientos. O sea, lo que ha avanzado Nati no tiene nombre, fue fenomenal. Jime está acá en Barcelona, gracias a tu formación logré aprender y vender mis primeros ramos desde mi casa, así que con esto lo que les quiero contar es que se puede, lo que les vengo diciendo desde que empezó la clase, no tengo yo nada diferente a ustedes, nadie me hizo así una varita mágica, créansela, pero lo digo en el sentido de crean que pueden hacerlo, las primeras que se van a boicotear, seguramente, sean sus loritos adentro de la cabeza, ¿no? ¿Por qué lo voy a hacer? No, pero hay un montón de revistas, no, pero mira, esa es buenísima, no, pero ella está hace un montón de años, yo también lo pensé, chicas, yo también lo pensé. Yo cuando volví de Argentina a Buenos Aires, perdón, de Barcelona a Buenos Aires y veía esas revistas porque, guau, qué lindas esas cosas, pero no, yo no voy a poder hacer, o sea, y acá ya había decorado para un hotel cinco estrellas, es impresionante cómo los autoboycoteamos, ¿eh? Había llegado súper alto y así todo, no, pero no voy a poder, porque en Buenos Aires hay gente muy buena y no sé qué, y no sé cuánto, hay que seguir y hay que, hay que, hay que trabajar mucho la mentalidad, hay que trabajar mucho la mentalidad, chicas, si no trabajamos la mentalidad somos las primeras, antes que, aunque se lo contemos a cualquier amiga esas que son media chacataca, chacataca, nosotras somos mucho peores con las palabras que nos decimos en el pensamiento, ni siquiera las decimos pero no saben lo fuertes que son, este, que cualquier amiga que tenga mala intención. Bueno, vos y yo, y esto quiero contar desde mi experiencia, somos personas que estamos rodeadas de oportunidades, rodeadas de oportunidades, como este conejito que tiene millones de zanahorias, lo que pasa que muchas veces vamos como con la venda puesta, ¿no? Y no las vemos, las posibilidades, y decimos que el problema está afuera. Y yo les quiero mostrar las posibilidades que hay, realmente esta formación también es para que sepan y sean conscientes de las oportunidades que hay, indiferente al lugar que estén. De verdad, se los digo. O sea, sabiendo que trabajo en Argentina con una inflación como la que tenemos, sabiendo que estoy en Europa, que al principio apenas llegué a, tipo, toda la guerra de Ucrania, no sé qué, no sé cuánto, la gente, si hay algo que después de la pandemia nos dejó, es que nos queremos juntar, que queremos celebrar, que queremos disfrutar, es lo único que nos quitaron durante mucho tiempo y dijimos, esto no me lo sacás, sacame lo que quieras, pero yo juntarme con mis amigos, yo hacer una fiesta de 40, hacer una fiesta porque estoy viva, porque tengo un montón de cosas, las voy a hacer. Entonces, ahí es donde entramos nosotros. Cada vez hay más gente que quiere celebrar momentos. Y hoy los quiero ayudar a que lo vean. Espero que no prefieran seguir así, así que un poco acá vamos a irnos con esta historia de desbloquear un poquito las cosas. ¿Qué más? Disfruten enseñando, aprendiendo, decorando bodas y casamientos y eventos. Bodas decimos en España, casamientos decimos en Argentina. Ayuda a crear negocios de flores y cada vez con más herramientas. No sé por qué salió así, perdón. Me apasiona lo que hago tanto en mi empresa como ayudar a crecer a otras. Se nota si las chicas lo han notado. Tengo un equipo de trabajo en Anarra Virtual Design con el que trabajo a 10.500 kilómetros de distancia y otro en crecimiento en Barcelona. Es increíble que suceda esto que está, o sea, ni yo me lo puedo creer. Cuando yo me vengo para acá, mi hermano me dice ¿qué vas a hacer con la empresa? No sé, no sé cuánto. Y hablaba con una amiga y no, y estoy pensando en dejarla, pero va a ser imposible. ¿Cómo vas a hacer si vos no estás? Yo no puedo creer. Estoy, hace un año y medio, hice, hicimos un montón de casamientos. Mi equipo cada vez está más consolidado, cada vez están más entusiasmadas, cada vez están mejor atendidas, cada vez tienen más ganas de ir a trabajar y esto se puede crear con 10.500 kilómetros de distancia. Con lo cual, si podemos nosotros hacer un casamiento con esta distancia, no se imaginan lo que podemos aprender a pesar de estar en el online. Bueno, esto, yo como les contaba en algún momento, yo empecé con los presenciales con grupos de 10 personas, que era fenomenal y era mucho tal vez de floristas a nivel autodidacta o más que autodidacta para decoración en casa, no era tan profesional, en ese entonces era más terapéutico, porque realmente tiene esto, es muy terapéutico meter las manos en las flores. ¿Cómo lo puede ser meter en tejer y en cualquier tipo de trabajo manual, ¿no? Pero la verdad es que tenemos ese beneficio aparte, o sea, si nos dedicamos a trabajar esto, si nos dedicamos a trabajar de esto, tenemos esa suerte de que aparte se alinea mucho con lo emocional, pero mucho, 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 bueno, más de 450 presenciales y acá les quiero comentar antes de seguir avanzando con muchas cosas para contarles que algo que yo aprendí muchísimo que hay cuatro actitudes del aprendizaje, no sé si las conocen, pero se los voy a contar. Una es, demasiado bien lo tienes que hacer, Ana, para que yo me quede y algo me pueda nutrir, porque yo ya soy florista hace un montón de tiempo, yo ya tengo floristería en la calle, ¿y qué me va a estar diciendo esta chica? Lo tiene que saber muy bien. La otra es, tiene buen punto, algunas cosas haré caso, algunas cosas no haré caso, la otra es, esto yo ya me lo sé, porque yo vivo hace años haciendo florista, así que esto yo ya me lo sé, y esta es, al voy a por todas, pero aquí, ¿a qué me refiero con el voy a por todas? Si ustedes se ponen todas las anteriores, les aseguro, yo se los aseguro y está comprobado, cada vez hay muchas más gente con neurociencias, con toda la parte, sí, de mentalidad, de mindset, y si ustedes ya van con las otras, van a ser así, y no van a dejar que yo les diga nada, porque todo lo que yo les diga no les va a entrar, por más buena onda que yo le ponga y más sonrisa que yo le ponga, ustedes ya se pusieron en la actitud de esta chica no me puede decir nada, o yo soy florista hace un montón, y les aseguro que aunque yo tenga algo espectacular, no les va a entrar en la cabeza, entonces, aunque sepan, y lo he hecho, porque lamentablemente tenemos ese no sé qué es de dónde viene, y yo cada vez me formo más, y a pesar de cosas que ya supiera, siempre hay algo que me sirve, y siempre que vengo a esta parte cuento una anécdota de una florista que está en Argentina, es florista más que florista paisaquista, pero trabaja mucho, es florista, y es una genia, se llama María Laura, o sea, en realidad su Instagram Mesitas Flowers, es una genia, sabe muchísimo, 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 escribe mucho en la revista Tigris y hace mucho, trabaja con las municipalidades de Zona Norte y demás, y un día me llama para venir a mi workshop, digo, no, miento, me llama información que yo, pero después ya, no sé por dónde, pero compra para venir al presencial, abro la puerta de las diez participantes que iban a venir, y la vea y le digo, se saca, ¿cómo que hago? Pero qué vas a ser genia, ¿qué te voy a poder enseñar yo? Y ella me dice, Ana, siempre hay algo para aprender, y estábamos en la clase, que me acuerdo, una cosa que le dije, ay, me está jodiendo, Ana, eso yo no lo sabía, le digo, vos no lo sabías, entonces siempre tenemos algo para aprender, o sea, cambien su, cuando empiecen a querer aprender, van a ver que van a querer aprender de todo, de todo, quiero decir de todo, yo soy la diseñadora gráfica de mi propia empresa, yo soy la fotógrafa de mi propia empresa, toda esta semana de aprendizaje donde ustedes entraron desde una fotito de Instagram que decía querés ser florista, el sueño de ser florista, esa foto la diseñé yo, la segmentación de Instagram, que chicas, eso es todo lo que funciona en este mundo, hoy por hoy, antes que hay que hacer millones de flyers y millones de cosas, lo hice yo, ¿y cómo lo hice yo esto? Aprendiendo, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo, y voy a seguir aprendiendo, o sea, no saben lo que yo sigo aprendiendo el día de hoy, por ahí, no tanto de técnicas florales, que también voy aprendiendo de técnicas florales, porque las cosas van cambiando y hay tendencias, y por más de que tengo muchos años, siempre algo se puede aprender, pero el negocio abarca un montón de cosas, y me sigo formando en otros muchos aspectos, y se los recomiendo, sea conmigo, sea con quien sea, se los recomiendo, así que espero que vayan todas con el voy a por todas en el aprendizaje, no me voy a cansar de agradecer, de repente te meto un gracias, estoy muy agradecida de que estén acá, bueno, así que empezamos, vamos hoy, martes, ¿cómo empezar? ¿por dónde empiezo? Bueno, vamos con el primer concepto que es cambia, todo cambia, bueno, les quiero contar un poquito lo que van a ver, después, taller en casa, versus taller, tienda a la calle, distintas unidades de negocios dentro del mundo de las flores, y bueno, después vamos a ensuciarnos las manitos y que me cuenten un poco la idea que tienen algunas. Bueno, ¿a qué me refiero con cambia, todo cambia? Hace poquito, quienes me siguen en redes, compartí un video que en vez de ser un topo y un águila, era una jirafa y una tortuga, pero la historia va a ser realmente lo mismo, pero bueno, cuando uno mira las cosas con vista de águila, quiere decir que en vez con proyección. Entonces, para tener un negocio, ustedes tienen que proyectar, o sea, vos no podés esperar a que llegue, ay, mañana es el día de la madre, compro flores, hago un flyer e intento a ver si las vendo, no, eso hay que proyectarlo con tiempo, es el día de la madre, es el día de la primavera, es el día de todos los santos como es acá en España, es el día de San Jordi como es acá en Cataluña, que la rosa es más importante que, lo tengo que prever, tengo que proyectar previamente, yo tendría que proyectarme un año, para las fechas importantes el día de la secretaria, todas las fechas importantes, ponele que nos vamos a dedicar a hacer una floristería donde vamos a hacer, así, arreglos florales para las fechas importantes. No puedo dos días, una semana antes, porque seguro que me va a ir mal, no, me fue re mal, pero ¿hace cuánto que venís promocionando que vos vendés flores para el día de la madre? Ah, no, ayer se me ocurrió, pero hiciste algún flyer, pusiste alguna publicidad en Instagram, ah, no, les avisé acá a mis amigas, bueno, claro que te iba a ir mal, o sea, fenómeno, o sea, así no funciona, cualquier negocio se tiene que hacer una proyección, proyección, y me refiero a todos los aspectos, proyección en tu calendario del año, me echando, porque lo bueno que tenemos con nuestro trabajo, en este trabajo, que yo digo que es un estilo de vida, es que podemos vivir como muy agradable, o sea, manejar nuestros tiempos, o ir a los actos del colegio de nuestros hijos, quienes son madres, yo hice todo esto en torno a poder no perderme los actos del colegio de mis hijos, no me quería ir de nueve a seis todos los días a trabajar a capital, de cualquier capital, y perderme eso, y parte de todo este diagrama fue eso, bueno, entonces tengo que poner en mi calendario las fechas importantes en las que yo quiero estar, entonces, ¿sabes qué? Es el cumpleaños de mi hijo, y me piden una fiesta, y si tengo la posibilidad, y le digo que no, porque esa fecha, para mí es importante estar en el cumpleaños de mi hijo, parte social, es el cumpleaños de 80 de tu mamá, y vas a una fiesta, y vos tenés un casamiento, seguro que te vas a querer morir, o sea, o tu mamá cumple 80 una sola vez en su vida, bueno, programan el calendario que yo la fiesta, el 13 de mayo, es el cumpleaños de 80 de mi mamá, y yo ese día no trabajo, entonces que no te agarre como de imprevisto, y después lo más importante, la proyección económica, que de eso vamos a hablar más mañana, pero la proyección económica, si yo digo, no, me fue mal, porque no vendí tantos, pero te proyectaste cuánto vender, ¿vos sabés qué margen te queda a cada arreglo, cada ramo de novia, cada putoñer, cada corona para las fiestas de navidad, por ejemplo? No, no tengo ni idea, y bueno, pero entonces es muy difícil que puedas saber, primero cuánto te deja cada pieza, cuál pieza te conviene vender, porque por ahí vos claramente vas a ofrecer varios productos para que la gente venga y tenga resuelto varios aspectos de productos de florifería, pero también vos tenés que saber cuál es el que mejor margen te deja, y en ese es el que más pauta, bueno, pauta hoy se dice pauta, en el que más publicidad vas a hacer y es el que más tenés que vender y que tus, no sé, si tenés empleada es que tus empleadas más les ofrezcan vender, al igual que cuando uno va a un restaurante y te dicen, no, yo recomendaría comer esto, seguro que es porque es riquísimo, pero también porque seguro que tienen que sacar el pescado, porque si no el pescado se les pudre, o sea, hay que saber vender y es algo que nos cuesta un montón a las floristas haber vendido, es fundamental vender, chicas, o sea, si no vendemos, volvemos a lo que les dije antes, quedan todos los arreglitos de flores en el estante del carro. Entonces, ¿qué prefieren vista de topo? Vista de águila, espero que empiecen a empezar a ver todo con vista de águila, o sea, desde arriba, con proyección y miren todo con vista de águila, con vista de topo, el topo encima es hasta quejicas, como dicen acá en España, o sea, te quejas porque no llegas, o sea, no, mirá más allá, mirá más allá del árbol, o sea, no, porque si mirás lo de acá vas a pensar que está todo mal, no, mirá que seguro que después del árbol está todo mucho mejor, así que en todos los aspectos hay que hacer vista de águila, o vista de girafa, como lo que se parió de este punto. Acá. Bueno, siempre con vista de águila, se los recomiendo, para cualquier persona que quiera hacer un negocio necesita tener vista de águila. Les aseguro que Mark Zuckerberg, o que nunca mencioné el apellido, o cualquier, Elon Musk, o cualquiera, les aseguro que tiene una proyección anual, si no cada 5, cada 10 años. Esta gente ya se planea lo que quiere más adelante, si no, no podemos crecer. Y a lo que refiero con algo cambió, uno siempre hace lo mismo, pero hay cosas que han cambiado. ¿Hasta qué punto es así? Vamos al siguiente video, espero, Clau, que podamos, con toda la parte técnica que nos costó, voy a dejar de compartir, y a ver si lo pueden ver. Voy a poner, y me van a decir, escucha, y pongo pausa, y lo vuelvo para atrás, para que me digan. Según todas las leyes conocidas de la aviación, ¿se escucha? Sí. Sí, muy bien. Gracias, muy bien. Según todas las leyes conocidas de la aviación, es imposible que una abeja pueda volar. Sus alas son demasiado pequeñas para elevar ese cuerpecito rechoncho. La abeja, sin embargo, vuela, porque a las abejas les da igual lo que los humanos consideren imposible. Adán, hoy nos hacemos hombres. Sí, señor. Abejas adultas. Abejos. ¡Toma ya! Alumnos, profesores, distinguidas abejas, el rector de la universidad, el señor de Zumbete. Bienvenidos, promoción de nueva colmena de las... 9.15. Y así concluye esta ceremonia. ¡Horra! Y da inicio vuestra carrera en industrias Horex. Sabemos que, como toda abeja, habéis trabajado toda la vida para poder conseguir un trabajo para toda la vida. Y tenemos nuestro último avance, el Krellman. Vaya, ¿y para qué sirve? Recoge esa gotita de miel que queda colgando después de servirla. Nos ahorra una fortuna. ¿Se puede trabajar en el Krellman? Desde luego. Toda tarea apícola es pequeña, pero cualquier tarea, por pequeña que sea, se convierte en vital si está bien hecha. Pero tenéis que elegir con mucho cuidado la tarea que queréis desempeñar, porque será para el resto de vuestra vida. ¿El mismo empleo para el resto de nuestra vida? No lo sabía. Eso que más da. ¿Eh? Y os alegrará saber que ninguna abeja ha tenido un solo día libre desde hace 27 millones de años. ¡Uuuh! ¡Qué suerte! ¿Cómo? ¿Nos matarán a trabajar? Lo vamos a intentar. ¿Con qué eso que más da? ¿Cómo has podido decirlo? ¿Un empleo para toda la vida? Eso no tiene ni pies ni cabeza. No, es un alivio. Será la única decisión que tomemos en la vida. Pero, Adam, ¿por qué razón no nos lo habían dicho antes? Barry, ¿por qué le das vueltas a todo? Somos abejas. La sociedad mejor organizada de la Tierra. Nunca los había visto tan de cerca. Ellos saben lo que es salir de la colmena. Ya, pero a veces algunos no vuelven. ¡Qué nervios! ¡Nos van a dar trabajo! ¿Ha llegado el día? ¡Corre! ¡O se acabarán los empleos buenos! Ya, claro. Recuento de polen, especialista, vertedor, removedor, recepción, eliminación de vello. ¿Quedan plazas? Recoger mugre, dos plazas y una es para ti. ¡Enhorabuena, hijo! Y ahora deja paso. ¡Bien! ¿Qué te han dado? ¡Recoge mugre! ¡Es total! ¡Caray! ¿Dos pipiolos? Sí, señor. Nuestro estreno y con ganas. Pues ya podéis escoger. ¿Quieres escoger? Escoge tú primero. ¡Ay, madre! ¿De qué tienen plazas? El servicio de lavabos está libre, así que puede entrar. Yo lo que quería es ir al Krellman, señor. Todo tuyo. Krellman cerrado. ¡Oh! ¡Qué pena! Ya no quedan plazas. ¡Oh! ¿Qué tal mozo encerador? Y Krellman vuelve a estar vacante. ¿Qué ha pasado? Cuando muere una abeja queda una vacante. Sí, ha muerto. ¡Palmato! Y otro cadáver. Tiesa, enterrada, dos fiambres más, colgada, se fue a pique. Pero así es la vida. ¡Ay, qué tensión! Vertedor, removedor, zumbador, inspector número 7, coordinador de pelusa, supervisor de rayas, lustrador de bolas de antena, pastor de ácaros. Barry, Barry, ¿tú qué crees? ¿Barry? ¡Barry! Vamos, tenemos el campo de girasoles del cuadrante 9. ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde estás? Voy a salir. ¿Salir? ¿A dónde? Al exterior. ¡Ay, no! Quiero hacerlo antes de tener que trabajar para toda la vida. ¡Vas a morir! ¿Estás loco? Oye. Oh, tengo otra llamada. Si alguien se siente con fuerzas, el chiringuito de la calle 83... Perfecto. Bueno, ¿a qué va con esto? Si esto va a ser un trabajo para toda la vida, que sea un trabajo que nos guste. Y tienen la suerte de que este es un trabajo fascinante, fascinante, fascinante. Y a lo que me refiero con cambio, bueno, somos personas de toda la edad, yo no soy muy jovencita tampoco, yo no tengo 44 años. Y la verdad que tengo la suerte, o mejor dicho, no sé si la suerte, pero lo empuje desde los 28 que dije, yo quiero ser florista. Y no me va a parar nada, y no me va a parar nada, y seguí, y seguí. Me caí millones de veces, me golpeé un montón, pensé que no seguía millones de veces. ¿Y me fue siempre bien? No, seguro que no, seguro que no. Entonces, yo lo que tengo es una experiencia de 17 años para poder compartirles qué sí, qué no, para el momento de emprender, porque este es un emprendimiento, claramente, y aprovecho el momento, si piensa que este es un training de floristas para COVID, no es este. O sea, esto no es una formación para hacer flores para casar. Esto es una formación para quien quiere dedicarse a esto y que sea su ingreso mensual. Entonces, realmente es importante que si esto va a ser, por eso yo digo que es un estilo de vida, o sea, el ser florista para mí es un oficio, es un trabajo, muy bien remunerado, muy bien remunerado, pero para mí es un estilo de vida porque puedo pasar tiempo con mis hijos, puedo viajar, puedo hacer un montón de cosas. ¿Me costó? Sí, me costó, pero cuanto antes lo hice, mejor antes voy a llegar. Pero no es una cuestión de tiempo tampoco y esto no tiene edad. Es empezar de una vez porque si no va a quedar en un simple sueño de una idea que alguna vez tuve y aprovecho este momento que siempre comento, no sé quién leyó un libro de una enfermera australiana que estaba en los últimos momentos de personas que ya morían. Tengo una noticia que puedo contarles a todas, es un poco cruda, pero todas las personas que estamos acá nos vamos a morir. O sea, es una cruda realidad. Entonces, cuando uno se está por morir y tiene una enfermedad, esta gente se dedicó a escuchar muchas historias de muchas personas y esta enfermera hizo un libro con todas las historias que contaban las personas antes de morir y la mayoría en un gran porcentaje era me arrepentí de no haber, me arrepentí de no haber hecho, me arrepentí de no haber sido, me arrepentí, me arrepentí, me arrepentí, me arrepentí. Generalmente son arrepentimientos de todo. Sí, les voy a compartir el libro, Susana, porque siempre digo voy a buscar el nombre del libro, no me acuerdo, pero lo voy a compartir en el grupo, me voy a ocupar de, me lo voy a dar a la carga y compartirlo en el grupo de WhatsApp. Es fenomenal, es fantástico y todavía que tenemos la vía por delante tenemos tiempo para tratar de arrepentirnos de lo menos posible. Nombre, libro, así se los mando, se los mando. Bueno, vamos a seguir compartiendo. Ahí está, ve mi pantalla, ¿no? ¿De vuelta? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ¿qué les pareció? Ahí vi algunos comentarios que iban diciendo, buenísimo, la realidad es un despertar en conciencia, ¿no? O sea, básicamente, no era compartir que estén viviendo juntas un video de una película de Disney. Creo que es Pixar, igual. Es este tema de, si se dan cuenta, la mayoría de las películas de Pixar y de Disney tienen ese desbloque de, decís, es más para los adultos que para los chicos esas películas. A veces voy con los chicos y digo, no, pero a mí me recontrapegó. ¿Por qué es eso? Es un poco entrar en conciencia. Vamos en el modo automático, en la vida que tenemos, la vorágine nos pasa por encima, más en este mundo en el que vivimos hoy donde la tecnología nos carrabulla y estamos 800 horas en el celular respondiendo WhatsApp y no estamos comiendo con la persona que tenemos enfrente, tratando de preocuparnos de problemas más adelante y no estamos viviendo el aquí y ahora y disfrutando en su momento. Tengo la buena noticia de contarles que este trabajo tiene esa virtud. Vos estás con las flores y estás con las flores. No te queda otra. Vos tenés que entregar no sé, 10 centros de mesa para un casamiento, tenés que hacer un narco floral, lo que sea en el negocio, en la unidad de negocio que te digan, cuando estás con las flores, estás con las flores. Y es fascinante. Yo de repente desaparezco porque estoy bastante en redes a nivel de información y demás y es una limpieza que me hago. O sea, en este momento yo estoy con las flores y nada mejor que tu trabajo no tenga que ver con tecnología. Que la usamos, sí, a favor, sí, bienvenido y eso también aprendemos mucho en la formación. Pero desde el lado inteligente, o sea, las redes desde el lado inteligente. Pero no que nos consuman el tiempo de lo que podríamos haber hecho o meter mano en lo que realmente nos gusta. No sé si alguna vez, ahora las voy a escuchar hablar un poco en el chat, ¿alguien escuchó hablar del Iquigay? Ahora está muy de moda. A ver si alguien me dice si escuchó hablar del Iquigay. No, veo caritas que dicen que no. Sí, sí, Iquigay conozco, Betina, María, Guadalupe, no, sí, 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 buenísimo. Bueno, para las que dicen que no, espectacular. Bueno, para las que dicen que no y para las que dicen que sí, vamos a por todas aprender lo vamos a reportar. Bueno, ¿qué es el Iquigay? Anda, me despedí un segundo, perdón, perdón, es que estoy jugando a ping pong con alguien que reactiva continuamente el micro, entonces estamos jugando, espero que se canse. Vale, a ver chicas, si podemos, claro, para poder tener esa tensión y que no nos desconcentremos, si podemos apagar el micrófono, buenísimo, ya después vamos a liberar para que puedan hacer consultas, no se preocupen. bueno, el Iquigay es una filosofía japonesa a la cual se le atribuyen varios significados, algunos de ellos son la felicidad de estar siempre ocupados, una razón para levantarse cada mañana, propósito o significado de la vida, de nuestra vida, razón de ser, y con esto se trata de combinar cuatro elementos que son muy, muy, muy lógicos, que es lo que amás, lo que el mundo necesita de vos, aquello en lo que te destacás, que sos bueno, que crees que sos bueno, la verdad que me sale bien esto, y aquello por lo que te pueden pagar. Si conseguís estos cuatro elementos que se hacen mezclando la pasión con la misión, la misión con la vocación, la vocación con la profesión y la profesión con la pasión, encontrás que tu Iquigay, y tu Iquigay puede que cambie. ¿Les suena esta foto donde un abuelito se muere y a los seis meses se muere la pareja? ¿Alguien conoce algún caso? ¿Qué pasaba? El Iquigay, pongamos que la abuelita se murió, el Iquigay de ese abuelito era la abuelita, o cuando pasa al revés, es viceversa. En mi caso, con mis abuelos sucedió. Fue primero mi abuelo y mi abuela me decía, yo estaba en España, la llamaba y decía, ay, yo, ma, ¿cómo estás? Ay, Anita, yo ya me quiero ir, yo ya estoy cansada, mirá si tu abuelo se olvida de mí y tu mamá se olvida de mí. Ella ya se quería ir, ella no tenía más razón de ser, ella ya se quería ir. Listo, apáguenme la luz que yo ya estoy, yo ya viví perfecto, viví fantástico, yo ya me quiero ir. Bueno, y esto es, o sea, cuando el Iquigay es una persona, quienes somos madres, o es una pareja, por ahí no es, porque eso se apaga y nosotros, ¿y nosotros qué queríamos hacer? Por eso tanto, mucho del nido vacío, cuando nosotros tenemos hijos y los hijos se van por naturaleza, que crecen y se tienen que ir y tienen que levantar alas y tienen que hacerse su vida, ¿y dónde hago? ¿A quién llevo el trabajo? ¿A quién le hago la comida? ¿A quién le hago la ropa? Porque no es lo mismo con dos, tres hijos, o mismo uno, a tu marido, que ya encima son muchos años, o por ahí te quedaste sola, o lo que fue, seis mil historias, pero quiero decir que yo preparo, siempre hablo mucho con amigas y con alumnas sobre este punto, yo amo a mis hijos, los amo, los desee, los busqué, los encontré y los tengo, y como decía mi mamá, los hijos son hijos de la vida, no son los hijos míos, o sea, voy a darle las mejores herramientas, pero en algún momento mis hijos se van a ir y yo me estoy preparando, es que me preparo todos los días, pero por eso yo soy florista, entre todas esas razones, yo soy florista, porque yo quiero seguir teniendo un ikigai, un para qué, que por ahí me canse y un día no sea florista, ojo, estas filosofías japonesas hacen esto, ellos mantienen ese ikigai hasta cuando sucede, porque por ahí se jubilan y ya no quieren más, el cuerpo no les da más, o sea, yo digo, un día voy a estar muy cansada por ahí para estar llevando, trayendo, poniendo, sacando, levantando, juzgándome, en algún momento mi cuerpo tal vez no dé, y bueno, ¿cuál va a ser mi ikigai en ese momento? Entonces, tiene que ir cambiando, de hecho en su filosofía va cambiando, no tiene que ser algo que sea para siempre, y creo que este tema de cuando somos madres, que acá hay muchas mujeres, en un momento, algunas ya lo transitaron, algunas están transitando, algunas transitarán, es un momento muy bisagra en la vida, y yo tuve muchas alumnas que de repente vinieron porque ahora tenían tiempo, por ahí no se planteaban como negocio, por ahí muchas que sí, pero es como, y ahora me sobra tiempo, y por esos workshops que yo les decía en presenciales, venían muchas mujeres a la mañana, donde tenían que empezar a hacer algo, porque ya el hacer, de lavar la ropa y hacer la comida a sus chicos y llevarlos y traerlos y ponerlos, y llevarlos a inglés y no sé qué, se acabó, se acabó de repente. Entonces, mira hasta dónde llega, ¿no? Este tema de la profesión, de poder con cuartos estos elementos, con cuartos estos elementos. Bueno, ¿les gustaría encontrar su propósito a quien no lo tenga? Espero y creo, considero que sí. Alinear lo que piensas, haces y dices es lo que te permitirá lograr lo que deseas, o sea, sin lugar a duda, pero hay que ir alineado, porque si yo hago una cosa pero pienso otra, es como que me desvío y no puedo llegar a donde yo quiero ir. ¿Vos querés ser florista? ¿Vos de verdad querés ganar plata con las flores? La plata viene después, les aseguro, porque este es un camino tan espectacular que van a ir transitando con logros y con golpes, porque es natural que suceda. Lo que hacemos acá es ayudarlas a que sea lo más fuerte cada paso que dan, pero inevitablemente van a tener altibajos, o sea, no les puedo mentir, van a evitarse de un montón de cosas, por supuesto, pero es imposible, sería demasiado sueño decirles que no se preocupen porque ahora con la formación a ustedes no les va a pasar, a ustedes directamente van al éxito, no, no sucede, no funciona. No sé si alguna vez vieron una foto de cómo empezó Amazon, es un living de una casa con un escritorio todo desordinado que decía Amazon. Todos empezaron por algún lado, todos, 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 pasa que se ve la punta del iceberg, pero abajo hay un montón de trabajo en los exitosos, en los deportistas, en los artistas, los cantantes, los actores, o sea, hay actores que se hicieron conocidas, ustedes las conocen de grande, pero piensan que toda la... No, se hicieron actores de grandes, o sea, pero lucharon un montón, entonces, hay que alinear todos estos puntos, les invito a hacer un ejercicio. Pónganme si es la floristería una actividad que les gustaría, que te hace sentir plena cuando lo haces, quien haya trabajado con las flores, les gusta el momento que están trabajando con las flores, es algo que te hace sentir bien, las leo en el chat. Es re-terapéutico, es fantástico trabajar con las flores, es realmente algo como un plus, porque hay gente que para él le gusta su trabajo de contador y pero tiene que trabajar con una computadora, pobre, no le queda otra que con una playilla Excel. Por suerte le encanta, pero bueno, nosotros tenemos esta suerte. bien, buenísimo. ¿Sentís que sos bueno? Quizá la gente no lo sabe. Y hablen con tranquilidad, no les, o sea, no pasa nada en decir que sí, al revés, o sea, sí, la verdad que me gusta hacer flores y me sale bastante bien. Tendría que hacer un poquito de, bien, bien, claro, claro que sí, qué bueno, bien. ¿Crees que podés aportar al mundo para que sea un poquito mejor? Y esta pregunta es un poco amplia y sé que se confunden. No solamente, no hay que ser María Teresa de Calcuta, no hay que ser Gandhi, no hay que ser, o sea, ya el simple hecho de tratar bien a la gente que viene a tu negocio y hacerlo con una sonrisa, ya eso es hacerle un bien al mundo, con lo cual, ¿consideran que ustedes pueden hacer eso y hacerle un bien al mundo? Mismo, estar en las fechas importantes de la gente que necesita flores, estar en fechas tal vez no tan, un poco tristes, pero que piensen en ustedes. Claro. Y si te pagaran para realizar algún COVID, ¿elegirías las flores que encima te pagaran? ¿Sería esto de las flores? Sí, 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 me encantaría, sí, me encantaría, sí, 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 claro que sí, o sea, y es re factible, porque aparte, chicas, piensen que todo es cíclico y las floristas también, o nos vamos cansando, nos vamos mudando, o decidimos, no sé, hacer otro negocio y nos vamos muriendo, tristemente, o sea, esto es, ¿por qué? la gente estudia hacer médicos, hay millones de médicos, y así todos necesitan un montón de médicos, o abogados, o taxistas, pero pensamos que las floristas no, son como algunas talladas, así que algunas tienen suerte, se necesitan floristas, igual que se necesitan médicos, igual que, las flores están en todos los momentos más importantes de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, ni más, ni menos, y del medio, pasale por todos los lugares que quieras, aniversario, casamiento, fiesta de 15, todo, todo, todo tipo de momentos, o sea, realmente las flores están para quedarse siempre, o sea, vinieron desde la base y van a estar para quedarse siempre, con lo cual, es un negocio, las flores van a ser un negocio siempre, siempre van a ser un negocio las flores, no está de moda, a eso voy, cuando voy a verlos en el chat me cuesta volver, bueno, si mañana te pasara algo, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Me imagino que por algo copado que hayas hecho, ¿no? O sea, la verdad que, mirá que bien, como, ¿cuál pensás que sería un denominador común entre tu pasión, tu misión, tu profesión y tu vocación? Sería esto que les conté, ser florista donde es una vocación, es tu pasión, la gente lo necesita y encima te pagan, o sea, fenomenal, o sea, cierra por todos lados. Bueno, sería lindo tener estas cuatro combinaciones en una flora, seguro que sí, lo sé, porque, me lo están escribiendo, les cuento que solo el 15% de la población mundial trabaja algo que les gusta, tristemente, el 15% de la población mundial trabaja algo que les gusta, es muy fuerte cuando ves el número. El mundo laboral, según un encuentro de Galú, el 85% de los trabajadores de todo el mundo admite cuando ha sido preguntado que el trabajo no le gustaba, que lo ausse por la plata. Bueno, si querés ser florista, me imagino que quieren ser florista, tener un trabajo apasionado, apasionante, que te entusiasme, que realmente te entusiasma, te juro que es como, ¡ah! Tengo un casamiento, ¡ay! Pero no se acaba, eso no se acaba, cuando sos tan apasionada y te gusta, decís, ¡ay! Yo lo sigo festejando, chicas, no sé cuánto casamiento tengo, no tengo contable, pero hoy me pasó, estaba acá con un presupuesto y me sigo poniendo contenta como el primero, hice millones, millones hice, pero es una alegría, es como, qué bueno, otro casamiento, porque sí, porque claro que sí, entonces no se acaba esto, no se acaba, y esto lo hace el entusiasmo, cuando uno hace las cosas con entusiasmo, es como que, como los chicos cuando es mi cumpleaños, qué bueno, es así, y yo quiero que así lo vivan, que así lo transmito, porque yo así lo vivo, y que se puede, no hay nada diferente, no hay una universidad donde te digan que la florida, o sea, es como muy, es también un oficio bastante nuevo viejo, ¿no? Porque es medio absurdo, porque la florida tiene toda la vida, pero esta nueva forma, yo siempre digo lo mismo, cuando mi mamá iba a los casamientos de los hijos de sus amigas, no había ambientaciones, eran sillas, una flora, y para de contar, no había cartel de entrada, no había arco de flores, no había canastos con flores, no había instalaciones florales con follajes y lámparas y luces como hay hoy, no había, no había, no, mi mamá, mismo en las decoraciones de casa, si alguien me puede decir si en su casa no era igual, en mi casa era velas, era porque se cortaba la luz, o sea, mi mamá no tenía artículos de decoración, los artículos de decoración que tenía eran cosas que le regalaban en el casamiento, y eran, no sé, el costo de plata, dos, tres cosas, no había la decoración que hay hoy, o sea, y estamos hablando de mi mamá, no estoy hablando de 800 generaciones atrás, una generación atrás, y hoy el mundo de la decoración es inmenso, tanto en la decoración de casas, como en el mundo de los eventos, o sea, es increíble las ambientaciones que hay, impresionante, entonces esto sigue en crecimiento, bueno, que estar fuera del 85% de esa población, les pido por favor que estén fuera, porque si somos más los que estamos dentro de ese 15, ese 15, se infla, se achica el 85 y va a ver cuánto podemos crecer, que estoy segura que el mundo sería mucho mejor si ese porcentaje fuese más grande, porque seríamos más personas felices cada día, con empatía, con buena onda, donde vas con ganas, porque tu trabajo no lo padeces, lo disfrutás, y esto les cuento y les pregunto, seguro que sí, les ha pasado, o te ha pasado a vos, o algún amigo, que su padre quería que su hijo fuera y no muy lejos, o sea, yo tengo amigos míos, o sea, esto me parece, a mí hoy, que yo estoy como bastante más, no sé, como en el mundo emprendedor hace mucho tiempo, entonces me parece como wow, qué loco que tu padre, pero sí, tengo todavía pares donde les pasa eso, donde el padre quería que fuese eso, bueno, estás preparada para vivir la vida que vos querés, la pandemia nos dejó claro qué fue lo que más extrañamos hacer, fue juntarnos, fue celebrar, fue brindar, fue comer, y saben que el tema de la comida es el hilo conductor, es juntarnos, fue impresionante que nos hayan limitado eso, fue algo, para mí, impensado, hoy lo pensaba para tres y nada, puede ser así, y si hay algo que se destapó por unos eventos, la gente tiene un mango, como decimos en Argentina, un poco de plata, y la disfruta con gente, o sea, ahora hay muchas más fiestas de otro tipo, no solamente el casamiento, en Argentina mucho, y acá cada vez lo veo más, fiesta de 40, fiesta de 50, fiesta de 60, al fin y al cabo, si estás bien, estás disfrutando de la vida, no existe más fiestas con tus amigas, gente más allegada, yo me recasé, antes de venir de Argentina, me volví a casar, yo me casé a los 23, y me casé de vuelta a los 43, cuando hicimos nuestra casamiento, era muy chiquitito, pues no veníamos a vivir acá, yo tenía el pasaporte, entonces mi marido necesitaba el pasaporte venir, esas historias típicas de cualquier inmigrante, y dijimos algún día, aparte no teníamos plata, algún día vamos a ir, algún día, le dijimos a los 10 años, todos los 10 años, volvimos, con una mano atrás, una mano delante, algún día, y hasta que se dedicaba esto, algún día, algún día, bueno, a los 20 años hicimos flor de fiestón ambientada por nosotros, mi marido tenía empresa de catering, así que el catering fue por ellos, pero bueno, a lo que me refiero es que yo quería disfrutar con mi gente, o sea, quería, qué mejor de una fiesta con toda su familia y todos sus amigos, son mágicas, para mí son inversiones que no tienen, y cada vez más gente lo está eligiendo, por eso cada vez hay más fiestas de este tipo, hace poco acá hubo una fiesta que encima temática que eran de los 50, entonces todo disfrutado de los 50, o sea, la gente está celebrando mucho, porque es lo que nos queda, celebrar, juntarnos, festejar, el mundo necesita más floristas, se los aseguro, o sea, yo tengo grupos donde dicen, chicas, necesito floristas, tienen, o sea, muchas personas que estamos ahí, nos trabajamos, tenemos nuestra empresa, pero nos piden manos externas, vamos pasando datos, sí, pasaba esto, necesito alguien que me limpe las flores, y cada vez hay más, yo fui creciendo en el equipo, necesito equipo acá, voy a necesitar equipo de otro lado, y claramente voy a buscar mano cualificada, no voy a poner en nombre mío una persona que no sepa, no haya tocado una flor en su vida, entonces necesitamos floristas formadas, realmente se necesitan floristas formadas, conozco muchas floristas que en temporada no tienen gente, y claro, el trabajo de poner una persona que no manejó nunca las flores, es doble trabajo, cuando vos tenés un emprendimiento y tenés que explicarle a alguien, o que ya viene y ya sabe, le decís, mira, limpiarme estas no sé qué, y que ya sabe que las rosas se les saca con un sacame espinas porque no pueden pinchar, entonces, y perdés mucho menos tiempo, que no hay ningún problema en explicarle, cuando yo empecé, empezaba a chicas que no habían tocado una flor en su vida y lo hacía con mucho amor y mucha paz, pero cuando estás en crecimiento, depende de qué estado de tu negocio estás, tener que explicarle a alguien no es lo mismo a alguien que venga ya formado, entonces, de verdad que se necesitan floristas formadas. Bueno, las ventas de flores se elevaron el 10% por San Valentín, en todas las fechas es una cosa que se, acá, este es un LinkedIn de hace poco, floristas en Girona, este es acá en España, se van necesitando floristas, o sea, buscan floristas, o sea, pero necesitan floristas, por esto que, por lo mismo, si alguien necesita a alguien que venga a trabajar, no tiene tiempo para explicarle, necesita que ya venga formada. Las bodas de 2024 serán más accesos a nivel tecnológico, eso es toda una información real de lo que está sucediendo, sucede que, con todo lo que está pasando a nivel mundial, con el calentamiento, las temperaturas, yo, la gente está siendo más consciente, mismo en el tema de, entonces, ¿qué pasa? O sea, son más conscientes a la hora de elegir qué van a, cómo van a ambientar, por eso se vienen más, bodas más sostenibles, en el sentido de que no sea tanto quienes trabajan de floristas, existe una espuma floral, que se llama, bueno, hay una marca, se llama Oasis, en realidad se llama espuma floral, que es un ladrillo verde, que hay de todas las formas, hay de forma de osito, de lo que quieras, entonces vos ves un osito que tiene todas las flores, en realidad tiene una base de Oasis, es Oasis, es la marca, encima le dicen a veces espuma floral, a veces le dicen espuma vegetal, el vegetal no tiene nada, es lo más tóxico, tóxico que hay, es terrible, hay gente muy preocupada, muy preocupada del mundo de las flores, claro, y el que empieza, no tiene ni idea, y empieza a usar, y yo cada vez que veo en redes esa espuma floral, digo, está claro que no están formados, o sea, el mundo ya está empezando a entender, eso que se deshace es un líquido verde, que eso va al mar, o sea, es un desastre de lo que hacemos con eso, y piensa en la cantidad de casamento que hay en el mundo entero, se están haciendo muchas alternativas a eso, unos ladrillos ecológicos, de verdad, ecológicos, y unas bolsas, cuando las tengan, y poder las poder mostrar algún día, pero es lo que viene, o sea, hasta en ese punto, ya estamos desde la base cambiando la situación, y se vienen muchas bodas sostenibles, por eso, nosotros en la formación explicamos, porque también lo explico, y también soy sincera, si yo tengo una boda en pleno agosto en España, o en pleno enero, como lo tuve el enero pasado en Buenos Aires, y tengo que hacer un arco floral, bueno, estoy muy consciente con la cantidad de oasis que pongo, pero tengo que probar así, porque no aguantan, pero si fuese en primavera o en otoño, perfectamente puedo hacer el mismo arco sin espuma floral, y es lo que nosotros comentamos en la escuela, porque realmente hacemos un cambio, y cuando la gente es consciente, también es consciente el cliente, decís, ah, qué bueno que encima lo hacen todo sostenible, porque si yo voy a invertir en este, o sea, hay mucho más conciencia. Bueno, ¿qué pasa en 2024? El nicho de las floristas, decoradoras de bodas y eventos está creciendo rápidamente en todo el mundo, hay varios factores que impulsan este crecimiento incluyendo la creciente demanda de servicios de decoración y ambientación de eventos, tanto públicos como privados, hay muchas empresas, hay muchos eventos con el tema de Instagram que eso no existía, hay muchos eventos de contenido donde invitan a influencers, y bueno, entonces eso se decora y se hace todo, o sea, son más eventos que antes no existían, que antes no existía de decorar para una acción, le dicen, una acción de publicidad. Bueno, ahora también le agregamos eso, o sea, miren si no hacen falta el florista. Decoración de eventos, la creciente importancia de la imagen y la experiencia, porque es una experiencia, esa es otra cosa que también adquirimos después de la pandemia, adquirimos experiencias, yo regalo experiencias, tengo una amiga que regala experiencias también, o sea, no te regalo una brochera, vas y te compras la falda, o sea, experiencia, momento, una copa de vino en una bodega con tu marido, o sea, eso es lo que la gente cada vez está invirtiendo más, mismo las vacaciones. La creciente importancia de la imagen y la experiencia en los eventos que han llevado a las empresas a buscar proveedores que puedan ofrecer servicios personalizados y de alta calidad. La aparición de nuevas tendencias en decoración que han estimulado la demanda de servicios innovadores. En Barcelona, voy a hablar de Barcelona porque ante algunos puntos, en Barcelona el crecimiento de este nicho ha sido especialmente notable en los últimos años. Esto se debe a la creciente popularidad de la ciudad como destino turístico y de negocios que han generado una mayor demanda de eventos de todo tipo. También existe el wedding destination que es gente de todo el norte de Europa que tiene otros climas que se vienen a cazar acá. Lo mismo pasa en Estados Unidos, lo mismo pasa en Latinoamérica, lo mismo pasa en México y en un montón de lugares donde la gente que tiene un gran nivel adquisitivo, no el mío, lejos del mío, agarra y dice, me caso, o mismo Estados Unidos se vienen a hacer las fiestas sicilianas y se van, o las fiestas, no sé, de cualquier lugar y se van todos al casamiento y son dos, tres días. El casamiento que les contaba hace un rato de Amy, vinieron todos de Londres a casarse. Y claro, es toda una experiencia, vienen todos durante una semana, se estropean en hoteles y todo eso están las flores presentes, en la famosa cena o almuerzo de compromiso y un montón de cosas que según las culturas hay más o menos, pero hay cada vez más tendencia a eso. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, el número de empresas dedicadas a la floreccería en España aumentó un 10% entre 2019 y 2022. En el caso de los decoradores de bodas, eventos de crecimiento fue aún mayor, alcanzando el 15% en el mismo periodo. El número de celebraciones de bodas en Europa ha experimentado un crecimiento en los últimos años. Según datos del Eurostat, en 2022 se celebraron 6.4 millones de bodas en Europa, lo que supone un aumento del 10,5 respecto al 2021. En Argentina, el número de celebraciones de bodas ha experimentado un crecimiento en los últimos años. Tras un periodo de descenso en la década del 90, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en 2022 se celebraron 123.391 bodas en Argentina, lo que supone un aumento del 22,1 respecto al 2021. Yo tengo clientas que no obvio es que viven afuera y se van a pasar a Argentina. Mucho también eso pasa. Gente que está afuera y se va a Argentina. No solamente argentinos que viven afuera, sino gente que le parece un destino turístico ni hablar por ahí por el cambio y demás, pero está sucediendo mucho este tema. En general, el número de celebraciones de bodas en América Latina ha experimentado un crecimiento en los últimos años. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2022 celebraron 17.2 millones de bodas en América Latina, lo que supone un aumento del 10,7 respecto al 2021. En Estados Unidos, el número de celebraciones de bodas ha experimentado un crecimiento en los últimos años, tras un periodo de descenso en la década de los 90 también, según datos del Centro Nacional de Estadísticas. En 2023 se celebraron 2.3 millones de bodas en Estados Unidos, lo que supone un aumento del 10,1 respecto al 2022. Este crecimiento se espera por las tendencias mencionadas anteriormente, en particular se prevé que la demanda de servicios de decoración sostenibles y ecológicas aumente, así como la demanda de servicios personalizados y adaptados a las necesidades específicas de cada evento. Las oportunidades de negocio en este nicho son, por tanto, muy prometedoras. Las empresas que operen en este sector deberán estar preparadas para adaptarse a las nuevas tendencias y ofrecer servicios de alta calidad y personalizadas. Algunas tendencias específicas que están impulsando el crecimiento del nicho de floristas decoradores de bodas y eventos, la creciente importancia de la sostenibilidad. Los clientes están cada vez más concientizados con la sostenibilidad y buscan proveedores que ofrezcan servicios respetuosos con el medio ambiente. Esto ha llevado a un aumento de la demanda de flores y materiales de decoración sostenible. La importancia de la experiencia, esto que les decía hace un rato, los clientes buscan experiencias únicas y memorables en sus eventos. Esto ha llevado a un aumento en la demanda de servicios de decoración personalizados y adaptados a las necesidades específicas de cada evento. La innovación, la aparición de nuevas tendencias en decoración como la decoración con flores comestibles o la decoración con flores secas y preservadas está estimulando la demanda de servicios innovadores. Las empresas que operen en este nicho deberán estar preparadas para adaptarse a esta tendencia y ofrecer servicios que satisfagan las necesidades de los clientes. Con lo cual, son conscientes de verdad de la oportunidad que hay. O sea, les contaba lo que yo decía de mi mamá. Mi mamá en los pasamientos que iba, yo me acuerdo la foto donde iba el novio y la pareja de la novio mesa por mesa. Esa era la foto que tenían. Ahora hay fotoportunities con un montón de greeneries que son un montón de hojas con una luz de neón y todo un arco lleno de flores. No existía una generación antes. O sea, es increíble lo que ha cambiado, pero increíble. Cada vez hay más... Y la prima de mi novia porque me da pena porque las cortan. Digo, no, están hechas para eso. Al revés, mejor que hayan flores naturales que se cultiven. Porque la hace muy bien al ecosistema. Porque están hechas para eso. Si no se comprasen, no se producirían. Así que imagínate lo mal que haría que no se produzcan. Así que hasta en el medio ambiente no sirve que haya cada vez más producción de flores naturales. Flores naturales, follajes, antes ni siquiera... Al principio eran flores, ahora se usan follajes de todo tipo. Follajes son hojas. Hojas grandes, hojas chicas, hojas tropicales. O sea, de todo, de todo, de todo. Bueno, hay un negocio de eso. Entonces, si ustedes se meten en ese negocio van a ganar parte de ese poquitito. O sea, y se necesita, se necesita gente cualificada. Porque después lo que pasa son casamientos con gente que no tiene ni idea y el novio tampoco tenía ni idea y se llevan un muy mal disgusto de alguien que no estaba preparado. Para hacer un casamiento hay que estar cualificado, o sea, pero en todos los aspectos. Y esto que yo les decía, no solamente ser una buena florista, hay un montón de cosas. Hay que saber tener un don de gente, hablar bien con los novios, acompañarlos, entenderlos, interpretar lo que necesitan, entender su economía y con su economía hacer lo mejor posible. Eso es lo que nosotros hacemos en mi empresa. O sea, cada uno tiene necesidades distintas. Por más que es un casamiento, cada casamiento es diferente. Y hay que acompañarlo. Bueno, ¿te gustaría que te paguen por tu trabajo? Estés florista, porque por tu trabajo ya te debes pagar. Estés florista. Y compartir tiempo con tu familia. Esto es así como yo lo he creado. O sea, esto es real, esa es la primera foto que hice con mi marido acá en Sitges, en la cocina de mi comedor. Este es real, 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 real. Y yo siempre dije, o sea, yo la verdad que no quiero trabajar y pagarle a alguien para cuidar a mis hijos. Esta es una historia personal real. O sea, yo quería que cuando mis hijos estuviesen y digan mamá, o me digan, o sea, lo vea yo, su primer paso lo vea yo, ¿no? Llegar de trabajar agotada durante ocho, diez horas y que me digan, ay, no sé qué es eso, y eso no sé qué, me muero. La verdad que intenté y moví todo para que así fuese. Me esforcé un montón, sí, me esforcé un montón para que así fuese. Pero realmente fueron parte, o sea, mis hijos ven flores desde que nacieron. Hacía workshops el más chiquitito, llevaba el balde con las flores, saben cómo pelarlas, me vieron tanto, o sea, que creo que para mí eso es un plus muy grande que tiene mi trabajo. No es remunerado eso, o sea, es emocionalmente muy, muy, muy valioso. Entonces, esto también te hace este trabajo. Sí, suena muy bien, pero es posible, vamos a ver casos de alumnas. Gracias a tu preocupación, logré aprender y vender mis primeros ramos desde mi casa. Gracias al curso, Mariana estuvo en la última edición, gracias al curso me actualicé y en los últimos cuatro meses me fue re bien. Respecto al año pasado, dupliqué la facturación. Está en Argentina, Salsa, no está en Londres. Me encantó porque es un curso integral. En esta nueva formación que hice con Ana, Vero viene desde el principito conmigo, hicimos muchas, muchas formaciones, Vero, desde las primeras alumnas, aprendí a enfocar, a priorizar, entendí más mis números y logré una facturación de casi un millón de pesos en un solo evento desde mi casa sin ir a armar. Ella no fue a armar, ella fue a una empresa y le llegaron floreros, armó los floreros, no se hubiese animado a hacer, no te digo hace dos años, hace seis meses no se animaba a hacer eso. Entonces, hay que tener mucho mindset, hay que trabajar mucho la mentalidad, porque vuelvo a lo que dijiste al principio, la primera persona que nos va a boipotear somos nosotros. No se puede, no puedo, no, pero ella es diferente, no, porque ella la ayuda a la mamá, no, porque ella no se ve que, no, porque ella tiene espacio, no, porque ella tiene una mesa más grande, no, porque ella, porque ella, porque ella, porque no hay nada, o sea, ¿saben lo que hicieron ellas? Insistieron, se mandaron, y se cayeron, se levantaron, se cayeron, se levantaron, se cayeron, pero hicieron, y ahí están cada uno que están, a nadie, me imagino que le hayan regalado, no es como el título de los escribanos que se tiene que bajar uno para que entre otro y si no te dan un espacio no podés, acá es el que se anima, el que actúa, el que acciona, o sea, podemos estudiar un montón, pero lo que hacemos en esta formación desde el sueño por formación, es impulsarlas, accionar, porque si no vuelvo a lo mismo, tienen una teórica fantástica, fantástica, y son las primeras a responder todo porque saben todo, pero la hora de actuar y vender, no venden, porque se quedan en miedos, y no, y por qué, y me da todo, si no me da vergüenza, y bueno, entonces hay que trabajarlo también, porque si no, no vamos a poder avanzar en la teórica. Aunque creas que la crisis no te ayuda, crisis-oportunidad, siempre hubo crisis y hay oportunidad, el tema es cómo estemos nosotras y cómo lo enfoquemos y cómo avancemos sobre eso. La crisis es necesaria para que la humanidad avance, solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes, ni más ni menos que lo dijo Albert Einstein, o sea, es así como funciona, lo que pasa es que muchos, la mayoría, se paraliza y le echan la culpa y no hace nada y no ejecuta y no actúa. Yo agregué crisis, miedo-oportunidad, las grandes mentes, las grandes oportunidades, las grandes avances, los grandes desafíos, los grandes aprendizajes, las grandes transformaciones individuales y mindset, o sea, es el momento para todo esto, para grandes mentes y todo esto que les acabo de enumerar. Es el momento, el cambio, el momento del cambio es hoy, o sea, en algún momento hay que cambiar, si como vos estás haciendo tu vida, el trabajo que sea, no sé, cada una, o sea, son un montón de historias separadas donde cada una me va a ir llegando el formulario y si tiene ganas me ir contando, pero que hacemos en modo automático lo mismo, porque encima en el momento en el que vivimos en este mundo donde es tan avasallante, va muy rápido porque la tecnología en ese sentido no ayuda mucho, es todo rápido, todo inminente, todo automático, todo ya, lo quiero ya, pero no solamente los chicos porque se crearon con esta forma y esta tecnología donde todo es inminente y quiero ver un dibujito, nosotros teníamos que esperar hasta el otro día para seguir viendo la serie del chavo, acá los chicos ven ochocientos o chavos o lo que vean en el momento, en el momento y se ven diez capítulos, o sea, la inmediatez es tanto que así vamos, así vivimos y nos detrás pasaron a nosotros cuando nosotros vivimos en la misma vorágina, entonces, ¿qué hay que hacer? De repente, es como que hay que sacar la cabeza y decir, ¿qué quiero hacer? porque si no la corriente te lleva, te lleva, te lleva, te lleva y pasaron cuarenta años y vas a la historia del libro que les conté de esta enfermedad australiana y te vas a contar que te arrepentiste de esto, de esto, de esto. Hay que sacar la cabeza y decir, ¿qué es lo que quiero? ¿Este camino estoy haciendo? ¿Me gusta? Buenísimo. ¿Estoy de acuerdo? ¿Me satisface? ¿Estoy feliz? Buenísimo, para adelante. ¿No? ¿No estoy bien? ¿Qué cambio? Hay que cambiar algo porque si no va a seguir siendo lo mismo, la misma ruta. Hay que cambiar algo. Bueno, ¿cuál es el sueño? O sea, tienen que tener un sueño, tienen que haber un para qué. Esto me lo enseñaron a mí en todas mis formaciones y tiene sentido, o sea, tiene que haber un para qué porque si no hay un para qué para que yo hago esto. Yo en su momento, al principio, el para qué era estar con mis hijos. O sea, yo estaba convencida de que yo no quería irme a trabajar tantas horas fuera de mis hijos. O sea, los quise, los embaracé, los tuve y cada momento fui a hacer casamientos con mis hijos, fui a hacer un montón de cosas. Pero había un para qué. Mi para qué en ese momento, y mi para qué fue cambiando, porque ya mis hijos son más grandes, pero tenemos que tener un para qué porque eso nos impulsa mucho más. Bueno, espero que me lo compartas y lo creemos juntas en el formulario. Bueno, vamos con la siguiente semilla. Taller en casa versus taller a la calle. Quien lo tenga, bienvenido, y habrá que, si están acá, es porque habrá que desbloquear algo para que eso siga creciendo. Pero quienes todavía no lo tienen, ¿por qué no? Porque no tengo plátano de flor y día. Miren, siete diferencias entre taller o tienda en casa. En la tienda tenés horarios fijos, que hay que respetar porque vos pones un carterito que está abierto de nueve a seis de la tarde. En el taller en casa tenés una flexibilidad horaria porque cuando hay evento es por objetivo, como digo yo. O sea, tengo un casamiento si trabajan los dos o tres días antes. No tengo que estar abierto a la tienda todos los días. Taller en casa, tiempo de desplazamiento. Me tengo que desplazar a la tienda todos los días. En mi casa lo hago, y eso, como empecé yo, en la cocina de casa, en el living, si tengo un cuartito, en un cuartito, en el garage, en el depósito, en donde sea. O sea, se hace, se los digo, casi empecé yo, se hace en cualquier rincón. Si tenemos ganas y estamos dispuestos, nos acompaña la familia, lo hacemos en cualquier lado. En el otro tenés un ahorro de desplazamiento. En la tienda tenés empleados fijos, cargas sociales. En la tienda en casa tenés empleados freelance. Mi chica, mi chica, mi equipo, mis chicas en Argentina trabajan por evento, o sea, por objetivo. Ellas tienen, les sirve como lo hacemos y ellas tienen, de hecho, ganan más que un sueldo en un casamiento y tienen tiempo para estar con sus hijos y tienen tiempo para hacer sus cosas. Igual al gimnásico y yo, no tienen que ir de tal hora a tal hora. Trabajan dos, tres, hasta cuatro días antes del casamiento. Nada más. En la tienda tenés cambiar tiempo por dinero porque vos tenés que estar ahí, hay que abrir, prender la luz, en el otro cambias dinero por dinero. ¿Por qué cambias dinero por dinero? Porque en tu tienda, en tu casa, vos pautás en Instagram, en Facebook, que es como hoy llega la publicidad de todo, vos invertís, pones 100 dólares y te llegan clientes adecuados para lo que vos estás vendiendo. De otra forma, tenés que ir, abrir la tienda, tener un empleado o ir vos y estar de tal hora a tal hora esperando a que la gente llegue. Me imagino que, a pesar de todo, usarías las redes sociales. Pero igual tenés un gasto mucho mayor al que tenés desde esta forma. Bueno, para una tienda tenés una gran inversión inicial, por supuesto, o sea, desde el alquiler, o sea, toda la maquinaria que necesites. En cambio, en casa, podés hacer una inversión mínima, o sea, mismo podés empezar como empecé yo con la mesa que tenés, no necesitas gran inversión. Y quienes hicieron mi información hablamos mucho de eso y siempre me dicen, Ana, estoy re agradecida porque fuiste re consciente en eso, o sea, no fue que llego y digo, ay, chicos, bueno, ahora tienen que ir a comprar esto y a comprar esto y digo, no, 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 no. Vayamos, o sea, el buen negocio y esto lo aprendí yo en la pandemia. En la pandemia yo tenía una empresa de ambientación de eventos y mi maría tenía una empresa de catering para casi muchos. Los dos no, cerró la pandemia, nos quedamos guardados, ninguno de los dos trabajamos, o sea, fue durísimo para nosotros, no teníamos un tercer trabajo, o sea, era eso, eventos, fue lo primero que se cortó la pandemia. Pero ¿saben qué pasó? Nosotros subsistimos. ¿Por qué? Porque nuestra estructura, ya habíamos aprendido en una crisis anterior antes de la pandemia, nuestra estructura era chica y yo siempre recomiendo una estructura chiquitita que abarque un negocio muy grande, porque muchas veces hay un negocio muy grande que abarca una productividad muy chica y ¿qué pasa? Se termina fundiendo porque eso hay que pagarlo. Todo esto que es tan grande hay que pagarlo. En cambio, si yo tengo una estructura que la puedo mantener, tenga o no tenga trabajos o más grandes o menos o más chicos y voy empezando a abrir el espectro para conseguir eventos más grandes, yo he hecho eventos para 300 personas, para 500 personas desde el tallercito de mi casa. Yo en ese momento tenía un depósito, tampoco gran cosa, era un depósito y desde ahí crecí y ese es el negocio que yo les recomiendo hacer. No inviertan en un gran local y un gran taller y unas grandes cámaras y unas grandes, o sea, y comprar, comprar, comprar antes de a ver cómo me va. Eso era antes, o sea, donde no se podían hacer estudios en mercados, donde no se podía pautar como se pauta otro, donde no se puede segmentar el cliente ideal que necesitamos, es que hay que saber porque Facebook te dice, ay, esta foto tiene muchos likes, ¿por qué no la publica? Y se la publica a todo el mundo y se la publica a María Tota que no le gustan las flores, o sea, cuando uno sabe segmentar, que es lo que aprendemos dentro de la formación, en una de las formaciones es saber quién es tu cliente ideal. vos para crear una marca, tenés que saber cuál es tu valor de marca, ¿a quién es dirigido? ¿Vos a quién le querés vender? ¿Qué tipo de producto querés vender? ¿A tu cliente? ¿Qué le gusta? ¿Qué suele hacer? Bueno, entonces cuando sabemos toda esa información, que es solamente información, nos requiere tiempo, sí, nos requiere tiempo, pero no estamos invirtiendo en mucha plata que es un empleado, un local, unas cámaras, un montón de material. Podemos hacer un negocio enorme, y se los digo yo, chicas, que estoy en España, trabajando en Argentina y en España, o sea, es increíble. Hago, dejármelo levantar si cuando empezamos con las flores, con las preguntas floridas, sos la primera en preguntar. Bien, en la tienda nos perdemos eventos familiares, eso que yo les decía al principio, o sea, para mí es importante estar las fechas importantes de mis hijos, o sea, si tengo la posibilidad porque manejo yo mis tiempos, soy una boba si no aprovecho para cancelar una de las fechas porque es el cumpleaños de uno de mis hijos, o es el casamiento de mi mejor amiga, o sea, yo quiero ser el casamiento de mi mejor amiga. En casa, no, perdón, en la tienda tenemos que ir a abrir, o sea, no importa, tenés que abrir, no importa que el cumpleaños de quien sea. En cambio, en casa podemos organizar nuestros horarios para que estemos cerca de los nuestros. Entonces, con estas siete diferencias que tenemos en la tienda es que yo les propongo que vayan creando su para qué y su taller en casa para hacerlo realidad, o sea, pueden desde el link de su casa, a mí no me digan que no tienen tiempo, a mí no me digan que no tienen espacio porque yo no tuve ni tiempo ni espacio, o sea, y hoy perdemos mucho tiempo, a veces no nos queremos hacer cargo del tiempo que perdemos, pero perdemos mucho tiempo en un montón de cosas. Mismo ver Netflix, ver redes sociales, a veces empezamos a escrolear el dedito, te das cuenta y le preguntas a la aplicación, fíjate cuánto tiempo perdiste, una hora, una hora y media, dos horas, un montón. Si vos por dos horas dedicaste a formarte, no sabés lo que sos en un año, pero no te das una idea de lo que sos en un año, lo que aprendiste en un año para acercarte a eso que vos necesitas o que querés hacer. Entonces, es un orden de prioridades, así como es un orden de prioridades en la economía, es un orden de prioridades en el tiempo, pero no somos conscientes si a veces tiramos la palota para afuera. Con tu taller en casa lo vas a poder hacer realidad, como el caso de Vero, que Vero les conté que Vero fue de las primeras alumnas que tuve, Vero me encontró en internet, ella es de Comorodo, Rivadavia, en el sur de Argentina, y no tenía forma de aprender. Y su historia estaba muy buena porque Vero era policía aeronáutica en el aeropuerto de Comorodoro, pero era el trabajo que quería su papá, era el trabajo que quería ella. Su padre lo fue y le quedó como mandato tener que hacer eso. Bueno, no tuvo como en su momento la claridad, pero ella estaba convencida de que quería ser florista, y así fue que se fue traspasando mientras que haciendo las dos cosas y se vino a Buenos Aires, vino dos veces a hacer un workshop presencial, después hizo todas mis talleres online desde entonces, que ahora ya no existen esas talleres online porque los orienté a floristas que quieren meditar a esto, pero hizo, de hecho, hizo la primera edición de esta nueva forma, y es quien les conté que en un día ganó un millón de pesos en Comorodo, Rivadavia, y fue en crecimiento, el día de la primavera, creo que es el día de la primavera, sí, septiembre, octubre, el día de la madre, el día de la primavera ganó 400.000, el día de la madre ganó 600.000 y en este evento en diciembre ganó un millón, o sea, no me digan que no se puede porque se puede, ahora, hay que querer, hay que actuar y hay que formarse para llegar a donde queremos ser porque si no, no sabemos qué hacer y estamos ¿qué hago? ¿hago redes? ¿ahora hago flores? ¿qué hago? ¿qué hago? y no haces nada y al final haces de todo pero no haces nada y al final no estás haciendo lo que vos querés que estar florista. Bueno, para aprovechar esta oportunidad ¿qué tipos de unidades de negocio existen en el mundo de las flores? O sea, en quito vamos a tocar algunos y acá viene flores secas y preservadas para decoración eso es algo que es como muy masivo todo el mundo tiene flores en casa especialmente después de la pandemia y es algo que pueden hacer perfectamente desde el mercado de la cocina donde sea ramos de novia en secos y preservados ¿por qué hablo de secos y preservados primero y no hablo de flores frescas? porque aprender con flores secas y preservadas es una herramienta súper poderosa ¿por qué? porque las flores no se me pudren y las técnicas son bastante similares lo que pasa es que si nosotros empezamos a practicar con las flores naturales como las vamos manoseando se van como deteriorando y es mucho material que vamos a necesitar para aprender entonces no solo yo lo ofrezco como una unidad de negocio que de última si no las vendimos las podemos ir estoqueando y después hacemos una fecha especial y hacemos un flyer con todo ese material que ya tenemos que ni siquiera tenemos que trabajar porque ya lo hicimos sino que para aprender es fenómeno porque esto yo les digo a las chicas si no están conformes con el tocado que hicieron que todo esto lo aprendemos en la formación tocado cupuquet coronas un montón de diademas como le dicen acá vinchas corsage bueno pulseras un montón de cosas si no estamos conformes la podemos desarmar y volver a crear porque la flor seca y preservada no le pasa nada o sea se puede cortar un poquito más pero de hecho hasta aunque se corte le hacemos con la técnica final le hacemos un falso tallo y podemos volver a usarla o sea que imagínense que hasta podemos aprender sin una gran inversión que hay que invertir y si ya van a ver mañana que para todo hay que invertir para poder crecer hay que invertir no queda otra pero bueno eso es súper es algo que yo destaco mucho en el taller porque está buenísimo poder aprender con algo que ya compré bueno tocados en secos y preservados cuando uno hace ¿por qué voy en ese orden? porque cuando uno ya entiende y adquiere más confianza y ya tiene como la mano más fácil las piezas las siguientes piezas que se pagan muy bien porque son piezas que son muy bien valoradas porque tienen una técnica que no la sabe hacer todo el mundo no todo el mundo sabe hacer un tocado no todo el mundo sabe hacer una buena vincha sí hay gente que agarra en Instagram y yo veo después hay que ver si eso subsiste en el medio del fuego como decimos nosotros en el medio del baile cuando están tirando la novia para arriba o sea tiene que ser un producto nosotros lo que vendemos a una novia que en teoría se casa una vez en su vida tiene que ser un producto estrella no se le puede desarmar ni el ramo de novia ni ninguna pieza que usen para eso necesitamos mucha técnica sí, claramente necesitamos mucha técnica por eso son productos que se pueden vender muy bien y así están o sea en el mercado son precios muy buenos y ahí hacen una gran diferencia ramos de novia en flores naturales se complementa o sea una vez que ya tenemos todo lo que es en secos y preservados podemos empezar con las flores en natural primero porque ya tuvimos nosotros mucha más confianza y después que claramente en general por más de que es tendencia y se usa mucho en general a mí me piden flores de escaso o sea flores naturales o sea sí, obvio es una realidad bueno pero para llegar a ese punto que encima también va a ser costoso bueno estemos bien preparadas suscripciones semanales y mensuales de flores también esa puede ser otra salida no sé desde el mismo taller de casa o sea empezamos a ofrecer alrededor lo más cerca para empezar por el tema de hasta que aprendamos bien la logística que después puede llegar a cualquier lado no las flores frescas y las flores reservadas o los tocados o sea yo siempre les digo a las chicas háganse en lo que van porque aprenden de todo dentro de la formación aprenden de todo bueno en dónde se sintieron cómodas en dónde les gustó mucho no sé hay gente que por ahí me dice ay no le daba un peso a las flores secas porque no me gustan porque no sé qué y suele suceder es verdad que las flores frescas son mucho más atractivas que las flores secas pero de repente tengo un montón de números y me dicen ay me encantó y le hice una amiga para el post nada y de repente decís míralo con otros ojos entonces una vez que tenemos ese producto que podemos vender muy bien a otros podemos empezar a adquirir otra unidad de negocio que es las flores semanales pincenales mensuales en hoteles en tiendas en restaurantes hay un montón de restaurantes hay un montón de hoteles hay un montón de tiendas o sea no me digan que no hay porque las hay es cuestión de ir ofrecer y la gente no compra sola por el producto compra por cómo por quién me lo vende y cómo me lo vende quién me lo vende que de eso hablamos un montón en la forma flores para eventos en casa por ahí hasta tanto tengamos la confianza porque obviamente yo siempre les digo no les recomiendo si vos listo ya este es un curso andá a hacerte un casamiento porque si algo no está bien no está bien fuerte un arco de flores no está bien hecho y hay un diente y se te cae el arco te vas a morir es el primer o último día de tu negocio es el primer o último casamiento que hagas la podés remar un tiempito más la gente se olvida y podés volver a empezar claramente que siempre hay soluciones pero quiero decir hay que estar bien formada para hacer casamiento sí porque es algo muy importante en todos los aspectos porque yo a veces les digo a las chicas no porque me pidió para hacer una instalación y lo sabés hacer yo hay cosas que delego porque si yo hago una instalación en una pista de baile piensa en esto que la gente solo mira y mismo los novios porque tampoco son conscientes y yo no sé de masa volumen peso y eso se cae en el medio del casamiento ustedes se piensan que yo me voy a tener un problema un problemón un problemón civil y si tengo algún problema más penal o sea no es joda entonces hay que aprender y formarse no lo vi en youtube agarrás y nos pones un port en cosa lambda y nos entiendes así perfecto quedó divino para las fotos llegué en el casamiento porque por eso yo esas partes esas piezas yo las delego en dos chicos que son ingenieros y se dedican a hacer eso y necesitan ir al lugar porque no no podés meter o sea arriba de una pista de baile donde hay 150 personas y yo vi en youtube que por eso así sale no 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 preveamos que es un negocio y tenemos una responsabilidad entonces formémonos para hacer eso si yo lo vi eso es otro collage entonces miren hasta dónde llega si no nos formamos bien y no hacemos bien las cosas en el momento de emprender porque el emprender también de repente empezás en la ola y dirás ah sí yo lo hago yo lo hago yo lo hago hasta que pasa una cosa así y decís porque no lo hice bien bueno bueno ahí vamos a flores para bodas por supuesto claramente para mí ahí está el salto chicas las bodas está el salto ahí es donde realmente pueden ganar mucho dinero mucho dinero estoy diciendo mucho dinero o sea mucho dinero es ya les dije que las chicas que trabajan conmigo ganan un sueldo o sueldo y medio por evento ellas o sea es mucha plata quiero decir que apunten ahí se necesitan muchos pasamientos se necesitan muchas periodistas especializadas formadas o sea se necesitan ahí hacen un gran salto instalaciones para grandes eventos bien formándose claramente es ir de hecho para ferias nosotros hacemos para ferias nosotros no hacemos nosotras cuando es aéreo lo hacemos con los chicos cuando es plano digamos o sea para packs lo hacemos nosotras ya aprendimos ya tenemos idea de cuánto puede pesar qué tamaño tiene no sé qué no sé cuánto y son piezas muy caras muy caras muy caras bueno y como último o primero depende como sea porque hay gente que ya tiene la ferrería yo si me la preguntás a mí Ana esto es muy personal y esto no hay una regla totalmente establecida pero me preguntás si Ana vos tendrías una ferrería después de hacer todo esto yo no tendría primero la ferrería yo la ferrería la tendría por ahí cuando esté más cansada por ahí en 10 años o 15 años y me pondría una ferrería boutique me encantaría que me encantaría me encantaría pero con todo esto ya hecho no poner primero la ferrería después de ver qué hago porque yo ya tengo clientes ya es como que tengo un lugar más para exponerme porque ya por las redes sociales me expongo muy bien la gente llega muy bien y trabajo sin todo lo otro que les conté que se necesita bueno y taller de flores en la calle con bueno con varias unidades en el negocio eso sería como otra opción que puede ser un taller esto se queda muy corto esto claro una vez que vos tenés el taller ahí tenés que tratar de sacar la mayor unidad de negocios posibles claramente que hay que delegar claramente que hay que hacer equipo por supuesto uno no puede hacer sola todo esto en un taller de flore o en una florería por supuesto pero yo veo muchas florerías que tienen un potencial mucho más grande que lo que tienen que solamente se quedaron en que vengan y que compren y que me pidan y que entren hoy con redes sociales explotás las redes pero explotás el negocio lo explotás el negocio es increíble lo que puede ser yo veo mucha gente que no usa ese recurso que es tan fantástico todas podemos pautar sabiendo pautar sabiendo pautar pautar es pautar en Instagram una pauta publicitaria con una buena imagen entendamos que la imagen en lo nuestro es todo cuando hablen por ustedes mismas hablo por mí hablo por ustedes seguramente o vos entrás a una cuenta de Instagram que llegaste por lo que sea y entraste y si las fotos no te gustan en dos segundos menos de dos segundos te fuiste entonces cuando acaparamos logramos acaparar la atención de un posible cliente dos segundos en nuestro Instagram hagamos que se quede hagamos que se quede con mucho material fotográfico hagamos que se quede y que quiera scrollear más como se dice y ahí ya que una persona hoy en el 2024 que está todo el tiempo en las redes sociales se quede más de cinco segundos siéntanse alagadas y tenemos que tratar de que ya hagan clic y ya hagan lo que se llama en el marketing llamar a la acción llamar a la acción es o me llamen por teléfono o mandan un mensaje o me escriban por privado o me caso tal fecha en tal lado o sea es impresionante con un clic lo que podemos hacer si aprendemos bien del marketing digital bueno ¿cuál recomiendo para comenzar? si tuviese que hacer como es como muy variado según en la situación que esté cada una porque si vos me decís ya tengo una floriría hablaríamos de otra cosa para quien no tiene nada es una recomendación mía primero flores secas y preservadas para deco esto que porque es algo que ya pueden aprenderlo rápidamente y pueden ser como yo le digo las chicas sean las mejores en la zona de tocados tienen que gustar también pienso que tienen que ser algo que les guste hacer ¿no? pero por ejemplo empiezan a hacer tocados y la verdad que me encantó esto es lo manual tan detalliste que se yo hagan se ponen con hablan con maquilladoras con peinadoras que cada vez hay más en Instagram o sea son influencers o sea y le dicen mira yo te hago todos los tocados yo te doy a concesión ninguna se arriesga te doy a concesión 10 tocados en flores secas en flores secas y preservadas ahí ya tienen unas semillitas sembradas o sea y agarren una funcionó una vendió una agarren dos o sea cada una hay un montón chicas hay lugar para todas o sea nosotros nosotras estas casi 300% estamos ahora en este momento no somos competencias somos colegas y cuando vos tenés colegas en esto te aseguro que te hace una mano espectacular lo dicen las chicas en las formaciones con lo cual no lo vean como una competencia no que ella ya hace no que en la esquina o sea ustedes tienen que ser muy buenas en lo que ofrecen y hoy se ramifica mucho más rápido que antes que era con el diario con un aviso en el diario con un aviso o sea mucho más cara la publicidad hoy la publicidad es mucho más económica y llegas al cliente ideal 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 así que aprovechen eso que tenemos en esta nueva era segundo ramo de novia en seco y preservado porque el ramo de novia ¿por qué digo eso? porque el ramo de novia es un producto más caro entonces decís a ver pude vender un ramo de novia que tiene un margen mucho mayor y si vendo 10 y me hago tal vez tal vez se hicieron un sueldo chicas o sea así se los digo hablemos bueno que tengo un video de números entre Argentina y España pero por ejemplo un ramo de novia podemos hablar de 80 y 140 y más también euros vendiste 10 son 1.400 desde que de margen tiene muy buen margen muy buen margen tiene desde que te dan mucha etiquetita y yo estamos hablando de 10 a 140 son 1.400 euros o sea no es imposible tener un sueldo un sueldo o un sueldo base en España son 1.200 euros más o menos ya en Argentina estoy un poco perdida fue muy rápido pero hagan esos números no importa la moneda que sea no importa el país en el que vivan esto es para todas que mañana tengo ese regalo que es la Calcula Florida la Calcula Soñadora donde pueden soñar con nuevos reales y ver esto es factible yo puedo vender en mi entorno y chicas siempre sé con el primer series le hice una amiga mía así los primeros ramos se los vendí a vecinas que tenían que hacer algo antes de comprar en la florería me compraran a mí y así empecé y así empecé y así empecé o sea pueden empezar con el entorno que tienen cercano seguramente bueno tocados en secos y preservados vuelvo a lo mismo el tocado es algo también muy valioso y es algo chiquitito que pueden hacer sin cámara frigorífica ni tantos tachos ni tanta historia o sea poquito en una mesa en una mesa se pueden hacer un par de tocados y las flores secas cuando son chiquititas las que sobran las guardan en un canasto o en una caja porque lo que para una pieza es basura para otro es oro en polvo entonces estoy haciendo un ramo grande y se me caen algunas piecitas de flores de rosas fray secas y se rompió la cabeza y te decía que macana no no guardalo porque eso es oro para un tocado es oro para un prendido o sea yo todo cada vez que hacíamos yo en un momento hacía una unidad de negocio en pandemia empecé en pandemia que fue fenomenal que era ramos de flores secas en distintas piezas en distintos tamaños perdón para locales de decoración entonces yo le mandaba desde buenos aires en cajas cerradas todas súper bien embaradas a desde las altas a como se llama el coce de la queaca cierra el fuego bueno una cosa así este y fue una unidad de negocio que duró mucho tiempo la solté hace meses porque dije ya está no puedo sostener más a la distancia de esto el equipo de ambientaciones lo puedo sostener pero esto no lo pude sostener pero fue una unidad de negocio que funcionó fenomenal este y bueno y ahí va esto o sea ahí les estoy dando otra idea pero las piezas que se me las chicas empezaban a juntar y digo no 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 eso guardalo estaban barriendo antes de barrar yo buscaba taca 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 que tenía tres canastas de mimbre y metía lo que para otro parecía basura para mí era y después tenía el tocado cero costo cero costo no basura o sea cero costo así que las flores secas preservadas son fenomenables mírenlas con amor y cariño y les prometo que después las van a ver como entiendo que hay una diferencia pero son fantásticas de verdad que son fantásticas bueno y ofrezo pero se ve y los primeros pasos como florista es lo que yo recomiendo como para aparte de ir teniendo piezas que pueden ser valiosas ustedes van a ir adquiriendo más confianza porque nada peor que una florista que ay no sé y qué flores hay ay no sé ustedes tienen que estar muy firmes a la hora de juntarse con un cliente juntarse con un cliente no ni siquiera tiene que ser una reunión puede ser un mensaje por whatsapp puede ser una videollamada yo hago reuniones con todos mis novios de argentina que mismo no viven a veces en argentina por sumo o sea hoy cambió totalmente ahora tenías que tener la oficina tenías que tener el escritorio tenías que tener todo tenías que tener todo no no hace falta chicas no hace falta ya la gente se acostumbró con la pandemia de hecho ellos mismos no quieren perder tiempo y vos le decís bueno nos vemos el viernes a las 3 de la tarde en Palermo no no tengo tiempo estoy trabajando no tengo tiempo irme a Palermo un viernes a la tarde o sea nos vemos cuando realmente es necesario verse con lo cual miren que ni siquiera es necesaria la tienda o sea no es necesaria de verdad que es es un capricho tenerla quien la tiene bienvenida y claramente que se explota pero quien no la tenga que no sea es un impedimento no como no tengo la florida no voy a ser florista bueno estos son mis primeros pasos floristas estos son los primeros pasos que yo recomiendo como floristas perdón no fueron mis primeros pasos fue una consecuencia de la situación de la crisis que hubo en la pandemia esa fue mi gran oportunidad y vendí mucho chicas muchos son muchos cajas y cajas que iba y tenía pedidos durante todo el año de locales de decoración en un montón de provincias de Buenos Aires y fue fenomenal ni yo me lo creía y lo hacía en el living de mi casa en el living de mi casa era un chiquero sí después se barría y se limpia pero tenía esto así como ven cajas donde ya las mandaban envueltas o no o por ahí a veces ellas querían y yo les recomendaba porque a veces es un trabajo la verdad que envolverlas es un gran trabajo y que no está muy bien remunerado entonces decía miren como acá viene el marketing ¿sabes que te recomiendo? envolvelas vos con tu etiqueta así parece que son tuyas a mí no me importaba ni que fuesen que sepan que fueron mías era un negocio a mí me compraban tantas flores le llegaban tantas flores y después ellas se volvían con la etiquetita del local de decoración de ellas así como coronas para navidad pero cantidad de coronas de navidad es un producto que se recontra puede trasladar se envuelve bien y llega fenómeno fenómeno hay que trabajar mucho la caja porque es verdad que a veces se rompen se apoyan el que yo se apoyan el que yo pero mucho tiempo chicas estuve desde el 2020 hasta el año pasado estamos hablando tres años de su negocio donde Ana te hago pedido Ana te hago pedido actualizaba aparte es muy fácil porque tenía un catálogo con una lista de precios y era como fábrica era muy fácil y las chicas ya trabajaban y ya les pagaba por pieza las chicas ya eran chicas que sabían mucho y entonces yo les pagaba por pieza ella ya sabía lo que ganaban y yo sabía lo que les pagaba era redondo el negocio bueno y así alumnos también les pasó lo mismo gracias a tu formación me cambió la vida me cambiaron las expectativas el taller me ha parecido muy bien organizado porque ha sabido ordenar y priorizar la economía del alumno que es lo que se decía hace un rato yo no les voy a decir ahora vayan y compren 700 peonías bueno y ahora se compran tres pinzas de cada uno no yo les voy a decir como yo empecé y yo empecé como empecé y hoy tengo lo que tengo una empresa acá una empresa allá o sea es hacer cada paso quedamos con como con mucho criterio yo sé y porque aparece y porque las conozco y las suben las informaciones que les encantan las herramientas y las cintitas y la concita y el packaging y no gasten un mango en el packaging el packaging viene después no ya tengo el logo me encanta es divino voy a mandar a hacer mil etiquetas no mandes a hacer mil etiquetas esa plata invertida en formarte invertirla en hacer algo que te forme bien para el paso siguiente no y la digo porque porque las conozco y me ha pasado en todas las formaciones lo único que querían era ya hacer el packaging y tienen 700 cajas divinas amorosas pero no saben a qué inventárselas es muy encantador el packaging pero eso va después bueno gracias Ana nunca olvidaré todo lo que me estás enseñando no solo hacer ramos me estás enseñando a confiar en mí misma y animarme esto es lo que hacemos en la formación si ustedes no tienen un acompañamiento miren les voy a contar esta última formación donde hubo casi 20 alumnas les mandé una encuesta y les pregunté si esta misma formación hubiese sido lo mismo porque yo perfectamente puedo vender la formación y ustedes se conectan online se conectan en la clase en la clase perdón en los videos y vayan viendo uno por uno listo pedido el próximo anoto tengo el cuadernillo anoté voy listo les digo hubiese sido lo mismo sin el acompañamiento de las clases en vivo porque tenemos clases en vivo una vez por semana y el grupo de whatsapp donde nos vamos compartiendo de todas ninguna dijo que hubiese sido lo mismo o sea necesitamos un acompañamiento para crecer necesitamos un acompañamiento para avanzar por eso hoy hay tanto coach y tantos formadores que ya tienen una experiencia en lo que hacen y transmiten esa misma experiencia a otro que todavía no sabemos yo tuve una situación personal ahora donde mi hermano está con una enfermedad en Buenos Aires y necesita un trasplante y una persona esto lo cuento es muy personal pero esto es fenomenal hablo con mi hermana y mi hermano me dice hay una chica hablé el otro día con tal que la hermana acepte ya por favor el análisis de compatibilidad porque la hermana vive en España ay que bueno en serio pasame el contacto no 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 sé qué no sé cuánto bueno cuestión yo como soy hablé con la chica que se trasplantó de meula ósea y divina me llama el toque si ya si soy la hermana de FAQ no sé qué no sé cuánto hablamos dejá que te llamo me llama no sé qué me cuenta y me comentaré que tu hermana vive en España donde vive en Madrid me dice no en Sitges como en Sitges yo vivo en Sitges yo vivo en Sitges yo vivo muy cerca de Sitges pero es como si fuese Sitges mis hijos van a Sitges cuestión esta chica transitó todo lo que yo voy a transitar yo lo único que quiero es estar al lado de esta chica esta chica fue donante de su hermana en Buenos Aires vive afuera o sea todo el trastorno que hay detrás de todo eso una persona que ya hizo ese camino yo quiero ir con una persona que ya hizo ese camino yo no quiero ir con alguien bien creo que te van a hacer eso creo que vos vas a tener que estar no si ella sabe perfectamente o sea claramente nos vimos nos arrasamos y somos como hermanas o sea estamos todo el día juntas porque ella ya vivió la experiencia que yo necesito y que voy a vivir que mejor que una persona que ya transitó la experiencia de lo que uno va a vivir o sea pero eso háganlo para todo lo que necesiten hacer si necesitan de marketing digital y si necesitan de no sé de logística y hablen con alguien que es experto en logística que entrega este de 100 cajas 9 les llegaron mal y es un experto en mandar cajas el tipo de 10 cajas 1 les llegó mal 9 les llegaron bien y hablen con un experto en cada una de lo que sea o sea nosotros acá en la información tenemos algo muy completo que tenemos charla con una abogada de marcas y patentes ustedes ya salen a vender y les empieza a ir bien y la marca ya estaba registrada va a ser un problema eso hay que pensarlo antes no después ustedes ya crearon todo ya tienen todo el marketing ya tienen todo el packaging y ahora resulta que tienen que cambiar la marca porque se olvidaron de hacer el registro de la marca o primero por lo menos ver si la marca estaba utilizada si el dominio o sea hay muchos aspectos para tener en cuenta y de repente empezamos y nos olvidamos y en la mitad del camino tenemos que dar media vuelta agarrar la rotonda e ir muchos kilómetros para atrás entonces lo que tratamos es que no tengan que hacer eso y traten siempre de hacer con alguien que ya hizo el camino a mí me llegaste un montón me dice ay es mal y linda a mí me llegaste un montón hablaba de vos como si fueras amiga siempre quediste en contacto con tu buena energía y ese plus está buena está bueno tener siempre una compañía y una evolución cuando nosotros emprendemos tener una consulta Vero Vero tuvo que hacer este evento era un corporativo tengo que hacer esto Ana que me recomiendas y haz esto esto y esto y esto si yo ya lo hice te lo puedo decir te lo voy a decir y eso lo estaba dentro de la formación pero me llama y me dice Ana me pasa esto a ella le pasó no le pasó a las 20 alumnas bueno vamos a resolver y que esto salga y salió y salió fenomenal entonces acomódense con gente que ya haya hecho el camino a partir de estas formaciones aprendí a valorarme y a partir de ahora valoro mi trabajo eso es lo que nos pasa a muchos ¿cómo vamos a ponerle precio a algo que nosotras mismas tampoco valoramos? si nosotros no nos valoramos a nosotras y valorarnos en el buen sentido o sea valórense de que se están animando a dedicarse a esto que se están formando que están aprendiendo que están empezando a vender y están empezando a crecer porque si no si ustedes no se valoran no le van a les aseguro es totalmente ¿qué me estás diciendo? Ana que tiene que hacer una cosa con la otra si ustedes no se valoran no se van a animar a ponerle precio a un ramo de esto y no le van a poner precio y al momento de venderlo no te lo regalo no te formaste lo hiciste lo tenés que vender nos reímos mucho en la última ocasión por una de las chicas decía que y a mí me pasaba mucho que el amigo del marido le había pedido un ramo y no había hecho los números no tenía un Excel que es lo que hay que hacer lamentablemente si tengo que decir una mala noticia hay que tener un Excel y entonces agarraba ella y ya le había puesto un precio en su cabeza y baja del auto y el amigo le dice ¿y cuánto? y había dicho 3.000 3.000 3.000 3.000 baja del auto y dice ¿cuánto sale? 2.000 en una bajada del auto te bajaste 1.000 pesos pero eso claramente no es el tema del precio del valor es valorarse o sea ella te lo regalo no hay que valorarse hay que trabajar todo el tema de cómo nos valoramos entonces una vez y esto le pasó a Nati Nati tiene una empresa de ambientación de eventos en Argentina que le va fenómeno estaba trabada estaba retrabada me uní a una comunidad de mujeres que buscan superarse también aprendí técnicas y recursos para poder crecer en mi emprendimiento se recontra extrabó Bani porque justamente estaba como trabada en cómo avanzar en su negocio es muy importante el momento bueno con estos 10 tipos de unidades de negocio que ya aprendimos las flores secas y preservadas ramos de novias en secos y preservados tocados en secos y preservados los separé porque hay que necesitar una técnica para hacerlos tocados y no el ramo ramos de novias en flores naturales complementos más los complementos todos estos que en teoría ya los aprendimos antes y ya los sabemos hacer suscripciones semanales o mensuales de flores flores para eventos en casas algo chiquitito que todavía no es tan grande y podemos manejarlo flores para bodas instalaciones de flores para grandes eventos y florerías o florería con ramos o taller de flores a la calle con varias iniciativas de negocio que eso puede ser un show no tiene que ser un local bueno el error este error voy a vender ramitos muy baratos así vendo mucho se van a agotar van a estar cansadas como el hamster dando vueltas en la rueda no hagan esto o sea no hagan esto así no funciona el negocio voy a vender muchos ramitos baratos y así vendo mucho sí pero ustedes van a estar poniendo medio cuerpo ahí adentro o sea van a estar agotadas se van a sentir súper insatisfechas muy cansadas y encima sin un mango en el bolsillo entonces pensemos lo siguiente el último celular que hayan comprado o algo que hayan necesitado porque necesitan que funcione bien no compraron el más barato porque el más barato tenés que volver a comprar dos o tres o sea yo esto lo aprendí o el auto lo que fuese o sea algo que me lleve y que me traiga que funcione el más barato en dos minutos me quedé a la esquina o la casa en la que vivís o sea no la más oscura la más fea la que me da no la que más me guste dentro de mis posibilidades la mejor bueno la tenés porque ser la más barata no no todo lo tenemos por ser lo más barato hay situaciones económicas que traspasamos sí pero no todo lo tenemos por ser lo más barato porque de hecho no le van a no le van a atraer al público que ustedes necesitan ustedes necesitan gente que quiera gastar plata en esto o sea que sean buenos en este en este consumo y si usted le vende barato ni siquiera van a estar pudiendo llegar a ese cliente que es el que nos va a hacer la diferencia o sea nunca vendan barato no es esa la solución bueno ¿cómo ponerle valor mis productos? ¿sabes cuál es uno de mis mejores consejos? aprender técnicas formarte practicar conseguir imágenes de tus mejores productos o sea les dije esto del scroll tengan buen producto buena imagen encontrá tu marca personal es la única forma que ustedes van a crecer una marca personal quiere decir esto que yo les contaba yo estoy atrás de mi red social o sea yo transmito cómo trabajo con quién trabajo yo hago equipo hablo mucho del equipo o sea pero constantemente hablo del equipo no soy yo sola yo no pudiese haber llegado a donde llegué sin un equipo y todo eso lo transmito a mis clientes y mis clientes dicen esta chica me cierra por esto me cierra por aquello no solamente ponemos fotos mostramos una marca personal puede ser personal porque sea mi nombre o puede no ser personal pero soy yo la que estoy atrás yo siempre con una marca personal como que sea Ambar Deco quiero decir hoy tenemos al alcance de la mano algo muy muy valioso que son las redes sociales si las sabemos utilizar podemos llegar invirtiendo poco a mucha gente por muy barato muy barato quiere decir que el lead cuando uno pone plata en Instagram Instagram, Facebook es lo mismo llama meta no importa puede ser Google también pero son dos formas distintas de publicitar vos pones inventemos 50 dólares vos pones 50 dólares y según la imagen si está buena y es atractiva y el mensaje que me dice esa imagen yo voy a ir y voy a hacer click si la imagen no me gusta si el mensaje no es adecuado para mí no le voy a hacer click bueno le hago click porque todo eso la imagen es atractiva y el texto es lo que a mí me atrae y tiene que ver con lo que a mí me pasa le hago click cada click que yo hago es un lead lead se llama o sea bueno y eso se paga una vez que se hacen click y se puede pagar muy barato pero muy barato entonces puede hacer una inversión muy barata para el cliente real y el adecuado que ustedes necesitan sin tener que poner un aviso en el diario sin tener que poner una pancarta en Panamericana o en autopista de no sé dónde o sea hoy tienen muy buenos recursos hay que utilizarlos y esto de que yo digo obsesiónense con los con los testimonios de sus clientes sean novias sean clientes que de compra de flores semanales mensuales obsesiónense con esa gente o sea de verdad obsesiónense porque si se obsesionan con los buenos resultados ustedes que van a tener un buen testimonio para que el próximo cliente diga ah mirá que bien que dejó esta mujer mirá que bien que hace los pasamientos mirá estas novias que quedaron ustedes mismos cuando compran en Mercado Libre en Amazon o donde sea algo que no están muy seguras van a las reseñas y te fijan esto funcionó no funcionó hoy las reseñas es una de las cosas de marketing más altas que funcionan en internet en la compra en marketing o sea en todo o sea si vos tenés una buena reseña es lo más valioso que tenés obsesiónense por buenas reseñas de sus clientes y así les aseguro que van a crecer bueno la clase de mañana que vas a descubrir el proyecto Tarmis y Cresos esto que yo les digo yo puedo vivir de esto yo puedo tener un sueldo similar a esto ¿cuánto es mi sueldo? insisto estoy perdida en Argentina en Europa en España mil dólares mil euros mil doscientos euros en Argentina 250 se lo hace 300 mil pesos creo que sí si no me equivoco pero vendió casi un millón o sea miren si no se puede y es real bueno y les voy a decir una historia de Henry Ford no sé si la conocen que mañana se las voy a contar para seguir con toda esta historia de todas las semanas ¿qué nos queda ahora? aparte este es mío que estaba con las manos ensuciarse las manitos ¿cómo se van a ensuciar las manitos? yo les voy a mandar un link donde van a compartir una serie de preguntas para orientarse es más para ustedes que para mí pero también me gustaría conocerlas para que estructuren lo que ustedes están pensando y qué es lo que quieren y a dónde quieren llegar para esto hacerlo realidad se los muestro para que se vean que es algo similar acá bueno arriba tienen lo nuevo cómo crear mi taller de flores y una serie de preguntas que van a tener así que van a tener que responder pim 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 respuesta una reunión una reunión así 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 y van a ver que son muchas hojas y después las van a enviar y ahí yo voy a tener la información para que sepan ustedes yo y ustedes cómo estructurar este primer paso para crear su taller desde casa lo iba a hacer hoy en vivo pero no quería extenderme mucho porque quiero que ustedes pregunten así respondemos todas las preguntas escriban sin pensar o sea escriban escriban y háganlo así se gana en un mimo que es un mimo mimo se llama mantener incorporar modificar y omitir esa es una buena forma de dar una devolución a quien sea que se dedique a lo que sea en nuestras formaciones así damos y yo tengo una de las chicas en Buenos Aires trabajando y veo que el ramo no está tan bueno y yo digo ay pero qué hiciste es un desastre eso no le va a gustar al cliente estaría contenta ella estaría feliz de trabajar conmigo estaría cómoda y yo no hago eso en mis equipos hacemos un mimo que en ti va la palabra es muy amoroso mira mantengamos eso que está muy bueno incorporémosle más rosas porque quedó un poco vacío modifícale esas florcitas que están medias por el calor que se cayeron un poquito saquemos el as modifiquemos el as y omitamos poner oasis por ejemplo esta es la forma de retribuir a nuestro equipo se los comparto para cuando tengan equipo mimen a su equipo porque son quienes nos hacen crecer y mimen yo mimo a mis alumnas claramente y así podemos saber qué es lo que necesitamos para ir dando los pasos de esta proyección que yo les dije para ir creciendo y que esto sea real bueno ya vimos esto todo ya vimos todas las semillas de hoy llegó el momento de las preguntas floridas que hago las tengo con la mano levantadas un montón a ver si se animan yo sé esto ya me lo viví yo es la tercera de esto vivo son tímidas muchas no ponen la cámara no se animan a preguntar poco a poco por eso esto no lo hice en vivo porque era la idea de hacerlo en vivo esto de que llenan el formulario pero vamos que Agos ya tiene una pregunta Agos para ver si ¿me dice? ¿ya? sí, perfecto bien bueno en primer lugar agradecerte por la empatía que tenés confirmar esto de que es terapéutico bueno trabaja con la conexión a la tierra las plantas la naturaleza y es algo hermoso y bueno quería consultarte puntualmente de lo que estuviste contando o sea el tema de la formación que vos das si es algo que nos vas a ir explicando en las otras clases o si las puntualmente de flores secas y demás como peligro hay varias formaciones según la necesidad de cada una escalonada para mí para mí y creo que en todo el mundo lo saben cuando ustedes llegaron a secundaria o a bachiller primero pasaron por sala de 5 y para ir a segundo grado pasaron por primer grado de la misma forma que en un crecimiento en una empresa vos para llegar a ser gerente seguramente que antes fuiste asistente y fuiste secretaria esto es lo mismo para el crecimiento de nuestra empresa sin duda que va en orden va escalonado y el aprendizaje para mí también va escalonado entonces según la situación de cada una la necesidad de cada una la circunstancia de cada una no solo hablo de la circunstancia y la situación económica sino de tiempos o sea yo considero de verdad que el tiempo hoy con la pérdida comprobable que hay en redes sociales y en net y demás o sea una se puede organizar trabajar para la mente sin dejar su trabajo entonces les voy a mostrar todas las posibilidades que tienen y por eso quiero las formular para saber quién necesita que yo sé que las puedo ayudar no a todas no a todas por una realidad de que cada una tiene una circunstancia diferente entonces sería mentir les que puedo ayudarlas a todas es un grupo cerrado las distintas las distintas son grupos cerrados de tantas personas pero sí estoy totalmente dispuesta a con cada una después hacer una sesión y ver su situación personal para ver si te puedo ayudar porque por ahí no te puedo ayudar me encantaría que sí pero no 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 les digo que sí porque sí ¿me explico? gracias a vos ¿alguna otra pregunta? no eh iphone rgz2 no sé como tu nombre sí a ver reactiva el audio a ver ahí está ¿no? ahí está no clau ay no sé esto estoy haciendo lío ¿está el micrófono? estoy estoy ¿cómo le hago para liberarle el micrófono? iphone espera rgz2 ahora a ver si puede a ver si puede ahora ahí está ahí está sí ¿cómo es tu nombre? sí creo que ya sé mi nombre es Rosy lo que pasa es que aparece sí tranquila un montón a varios les pasa bueno es Rosy que es el sombrano y por eso aparecen las tres letras hola Rosy ¿cómo estás? muy bien gracias primero que nada te doy las gracias de verdad porque me encanta la forma a veces que uno puede desesperar un poco por ver que tocas otros puntos que quizás puedas pensar no esto está fuera esto no tiene nada que ver con flores pero considero honestamente que es bien importante tocar esos temas que como personas pues nos van a enriquecer y definitivamente eso se refleja a nivel del negocio ¿no? entonces gracias por eso yo estoy justamente esto me cayó súper bien porque yo voy a abrir mi local al público dentro de poco bueno inicialmente sí yo tengo una marca de zapatos yo diseño zapatos los hago allá en España en Alicante específicamente entonces con los zapatos se me realmente siempre he amado las flores yo de verdad que toda mi vida yo pienso que esto viene por el lado de mi padre porque él le amaba las plantas y mi padre y yo siempre sembramos plantas y hablábamos sobre las plantas y todo eso creo que quizás de ahí nació entonces tengo una conexión muy bonita con las flores y después que comencé con la línea de zapatos descubrí la parte de novias y ahí como que veo la conexión entre lo que son los zapatos tengo una colección para novias encaja muy bien conseguí un espacio que se presta perfectamente para hacerlo y ya estoy trabajando en ese espacio estoy bueno por supuesto que tengo tengo mis mariposas en el estómago obviamente pero bueno creo que de verdad el negocio tiene mucho potencial yo estoy en Miami y me encanta tu experiencia creo que eres una persona que me puede ayudar mucho yo estudié ya la parte la parte técnica aunque no estoy perfecta porque yo creo que esto siempre como tú dices siempre hay que ir perfeccionando pero yo estudié en una escuela en New York el año pasado y necesito definitivamente ahí se cortó ahí se cortó que se dé técnicas que hacer los ramos pero el negocio perfecto es que es lo que yo les digo esa parte del negocio es muy importante porque si no va a tener unas hermosísimas flores cierre y los que estamos de acuerdo está buenísimo pero hay que venderlas hay que venderlas porque si no el negocio no va a crecer creo que te exacto entonces es como una unidad de negocio me parece fenomenal más dedicado a las novias como tú lo llamas dentro más dedicado a las bueno ay sabía que se iba a cortar estaba como muy débil la señal bueno vamos con Francesca y seguimos después cuando aparezca Rosita Francesca ¿cómo estás? bien ah ok este ay Rosita perdón pensé que me había desconectado ahora a ver Francesca me esperaste un minutito perdón pensamos que te habías desconectado a ver no pero se volvió bien buenísimo sí 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 a verte bueno eso realmente me parece muy interesante a mí lo que más me encanta es la parte decorativa los ramos decorativos los ramos de toda ocasión que son los ramos de novia los ramos para sabes de amor los ramos de cumpleaños de y también vendes zapatos de novia sí tengo una colección de zapatos para novia bueno cuando sigues el formulario me mandes alguna foto de la tienda sí te voy a mandar necesito no la hemos abierto al público pero ya estamos trabajando en ello con los permisos y todo eso necesito que el formulario si me pueden mandar el formulario sí sí yo en el grupo de whatsapp les mando todo y ahora lo va a compartir también Clau en el chat pero no se preocupen que también lo van a recibir por mail por todos los lados o sea no se preocupen en nada les va ahí lo está compartiendo Clau en el chat pero que no sea un link porque es que el link me pide la clave no sé qué puede ser diferente esto es un link pero es un google form es distinto al otro o sea eso es un formulario de google seguramente ¿tenes alguna cuenta de gmail? sí pero es que como las claves o sea por la clave y todo eso a veces se me complica realmente si me lo pueden mandar de una forma que no me pida clave escríbame por whatsapp si lo podemos hacer en teoría no debería tener problema pero escríbeme por whatsapp privado entonces a mí me gustaría la formación más que todo dirigida a negocio y a presupuesto está toda dirigida a negocios pero en distintos escalones o sea siempre en todos vamos a ver flores claramente y obviamente en técnicas florales y tendencias y situaciones y todo el aprendizaje de las flores pero paralelamente según el escalón que elijan en la situación que estén son distintos niveles así que tranquila que va a estar toda la información para poder elegir adecuadamente ¿y cuándo se comenzaría? en marzo más o menos ok chévere gracias gracias seguimos que estaba ahí Francesca ¿no? a ver galería 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 acá Francesca ahí está ahí te ¿puedes hablar? sí a ver que te lo liberamos solicitar activar el audio a ver ahora ahora sí ahora sí sí ¿cómo estás? hola de Chile estoy recién entrando en este mundo no porque no me hubiese interesado antes es un sueño de hecho que tengo hace muchos años y que recién ahora me atreví a dar el paso el tema que he comenzado me he ido dando cuenta de varias cosas y es por eso que quería preguntarte como tú mencionabas tenemos que ir como de a poco viendo el tema de en qué trabajar cómo invertir etcétera el tema es que cuando hago arreglos por ejemplo y me piden que les haga un arreglo en particular tú tienes que comprar la materia prima que no sé un paquete de rosas por ejemplo acá en Chile cuesta 20 mil pesos y vienen 25 varas y vas a ocupar 5 varas de rosa entonces cómo evitas las mermas cómo evitas que eso que no lo va a poder cobrar lamentablemente Francesca eso se contabiliza en el ramo por eso hay que ser muy conscientes en a dónde vamos a abarcar y si en ese momento que vamos a ofrecer eso podemos hacer dos o tres para que se amortice el precio por ejemplo yo te cuento una situación personal que me pasaba mucho yo hacía ambientaciones yo hago más bien ambientaciones y cuando tenía todo en funcionamiento yo en Argentina hacía ramos de novia podía no hacerte la ambientación pero así te hacía el ramo de novia y todas las piezas entonces por ejemplo cosas que muchas floristas hacemos es si va a ser si no tengo la ambientación porque la ambientación no me es ningún problema porque cuando voy a comprar flores para la ambientación también compro las flores para el ramo de novia que generalmente son como flores más especiales pero por ejemplo que no hago la ambientación porque ya tiene resuelta con otra persona pero quiere pero si quiere que yo le haga las ramos muchas novias venían porque querían que le estaba en los ramos le hacía un pack o sea le explicaba que yo para poder hacérselo de la misma forma que yo ahora les digo que no puedo ayudar a todas que va a ser un grupo solamente la misma forma le digo a las novias o sea yo no te puedo hacer solamente el ramo yo lamentablemente si vos querés que te lo haga yo te tengo que hacer el ramo no sé 5 boutoniers 5 prendidos y un tocado ponele para que a mí para que a mí y a vos como clienta se lo digo se te amortice el pedido de todas formas me ha pasado de novias que así todo querían solo el ramo y entendían que el precio les iba a salir más caro porque yo si tengo que comprar como bien dices para el ramo voy a usar solamente 5 flores 5 rosas pero el atado me viene por 24 rosas yo tengo que contar todos los flores y me tiene que quedar ganancia entonces eso también lo aprendemos a ver muy bien con el tema esto lo vemos con Vera toda la parte de costos de merma o sea por ejemplo hace un rato yo les contaba que con las flores secas merma casi que no tenemos lo que era basura que parecía que era basura terminaba siendo oro para otra pieza en las flores secas mucho que no no solo no nos pasa sino que es muy beneficioso porque a veces tenemos de remanente una pieza 100% hecha por merma que de hecho ya estaba contabilizada en un producto anterior entonces es costo cero pero en las flores secas lamentablemente hay que contabilizar este precio entonces no podemos vender solamente una flores porque si no ese negocio no va a funcionar lamentablemente nunca entonces lo que habría que hacer es la estrategia de marketing que estás haciendo para poder hacer eso lo ideal sería que sean dos o tres o en piezas especiales donde te van a pedir no sé para el día de la madre tantas personas entonces ahí se amortiza realmente la merma porque si no salvo que la novia lo esté de acuerdo y lo pague va a pagar más caro la pieza ¿me explicó? Sí, sí lo entiendo Bueno, muchas gracias seguiremos aprendiendo en estos días Perfecto, gracias Francesca a ver quién tenemos ahí a Betina a ver solicitar para activar audio a ver ahora otra vez solicitar para activar solicitar ahí no, no te escucho pero está activado el micrófono está activado ¿ahí? ahí sí, perfecto ah, esperame que yo subo mi volumen porque yo estaba con auriculares ah, ahora estaba bloqueando el micrófono ahí está sí bueno, mucho gusto bueno, gracias por tu tiempo hoy me encantó que bueno voy a decir que bueno el tiempo es valioso por si alguien más quiere preguntar yo estoy arrancando en todo sentido o sea todavía de técnicas no sé sé que quiero aprenderlas vivo en Buenos Aires entonces por ejemplo si yo quiero por un lado saber cómo me sigo formando si vos tenés algo referido a técnicas por un lado y si quiero empezar decir bueno hago una primera compra para empezar a practicar acá en Buenos Aires me tengo que ir al mercado de flores en Barracas que es el único no solo eso que te digo que si lo podés hacer es una experiencia fantástica cada una de mis alumnas que termina yendo dice ay, ahora me sentía como es espectacular es temprano sí es fenomenal si lo pudieras hacer es fantástico pero de todas formas también o sea ahí tenemos proveedores que yo compro todos mis proveedores todos los proveedores que yo uso en todos los más estaba divulgando proveedores en otros países alumnos que me van pasando proveedores en otros países pero tanto en Argentina como en España es algo que tengo muy aceitado con lo cual por ahí los primeros pedidos los podés hacer que te los envíen todo depende qué tamaño qué cantidad y cuánto vas a empezar a comprar pero hay gente que hay productores en el sur en Bariloche hay productores en el Tigre o sea depende qué cantidad te van a mandar o no te van a mandar por supuesto yo estoy en zona norte en Buenos Aires zona norte en la zona alta en Pacheco por ahí ah entonces vas directamente a lo de Sergio directamente a lo de Sergio ahí en Tigre o sea lo tenés mucho más es el mismo precio que ir al mercado de flores algunas cosas hasta más baratas algunas cosas no tanto pero bueno al principio por ahí no podemos jugar tanto con ese tema de la diferencia porque necesitamos resolver una vez que tenemos más pacificado podemos empezar a jugar porque yo digo ir al mercado de flores obviamente sí como experiencia pero para hacer tres ramitos para practicar no me justifica si son con flores secas y preservadas puedes hacerlo con Sergio perfectamente si son flores naturales y no pero les digo un tip que esto creo que funciona en cualquier parte del mundo cuando quieran hacer para flores frescas y es poquito vayan enfrente de los cementerios que cualquier cementerio siempre es mucho más barato que una florería ese es un tip para usar mismo en Bulong yo iba mucho al de Bulong que era muy barato las flores era para la técnica o era algo para salir del paso pero es algo para no tener que irte al mercado que es verdad que por dos tres ramos no te vas a ir al mercado a las seis de la mañana ok ok bueno y la formación tuya técnica vos tenés algo sí van a ver el último día les voy a mostrar un montón de formaciones y cada una podrá acceder a la que más le cierre muchas gracias perfecto gracias a ver quién más tenemos en carencia Angie ¿estás ahí Angie Rodríguez? sí hola ¿cómo estás Angie? ¿me ves o no? sí ahí se escuchó ¿ahí me ves? ahí te vemos fenómeno ahora sí ¿cómo estás? igualmente bueno yo también desde acá de Buenos Aires de Villa Versalles en realidad Buenos Aires y bueno yo estoy ya empecé hace mucho un curso de diseño de flores y de entonces me encantan todas estas cosas y me encantó esta charla en la cual estoy de muchos tips que me estaban haciendo falta y los lugares que viste para poder comprar y poder ver las cosas me encantó así que sé que voy a seguir a punto de energía de estos cursos de que vamos a tener pero es un microemprendimiento que empieza este año este año 24 así que bueno yo ya hago reglos y ¿cómo se llama? ramos para novias y bueno me encantó lo que dice nuestro trabajo no se regala no chicas por favor se los pido y es muy es como muy común que al principio lo regalemos o sea yo como le digo a las chicas en las formas así está bien que los primeros que estamos haciendo las prácticas que aprovechemos siempre aproveche para sacarle fotos unas buenas fotos eso también aprendemos eso en la formación o sea si no tenemos unas buenas fotos ya les digo que el dedito no para el dedito sigue para abajo o para arriba nunca sepa donde va entonces valórense porque si si no es muy difícil que el negocio funcione o sea tienen que sentirse primero seguras ustedes desde los aspectos por supuesto que la técnica no puedo vender un tocado si no sé cómo se hace claramente que estoy insegura claramente que no le voy a dar valor porque pienso yo que no estoy bien bueno tenemos que serlo y practicar hasta el momento donde nosotros nos sintamos que esto es un buen producto esto que yo estoy haciendo me formé aprendí invertí en formación es un buen producto y esto vale tanto pero así con la de la cara vale lo que vale y si no vale chicas no se sientan mal y a mí me pasa mucho con las formaciones mucha gente se va al grupo de whatsapp se está limpiando es gente que no era para mí yo no soy para todo el mundo y ustedes no son para todo el mundo yo no soy para hacerle el casamiento a todo el mundo primero no podría en el aspecto de tiempo y después porque por ahí no congenio con esa gente a mí me pasa la parte emocional es muy importante el trato que un cliente me trate mal prefiero que no sea mi cliente si me vas a tratar mal prefiero que no seas mi cliente si vos me vas a estar ninguneando con altanería y hablándome mal no me hablaban de mi casa me van a hablar mal en el trabajo que yo elijo estamos todos locos o sea el derecho de admisión así que no se preocupen si alguien no les compra no era esa persona después vendrá otra que sí las valora y nosotros tenemos que buscar gente que sí nos valora y yo hago casamientos para gente que sí me valora y ahora estoy en un punto donde hago casamientos pocos pero bueno hice mucho 18 años y ahora puedo elegir y digo un casamiento chico no lo hago prefiero quedar con mis hijos e irnos a la montaña entonces o sea hay que saber empezar a valorarse uno mismo y entender los caminos que elegimos así que no regalemos nada al chico bueno genial canto muchas gracias y nos seguimos viendo en las próximas gracias nos seguimos viendo en estos días gracias a ver quién tenemos por aquí Merisa necesitar audio ahí creo que lo puse ahí está ahí está ¿cómo estás? hola Ana ¿cómo estás? un placer primero agradecerte me encantó el espacio como que apareciste en Instagram en el momento justo y que había comenzado yo soy ingeniera agrónoma trabajo con flores pero soy docente investigadora de la universidad o sea hago la otra parte lo puedo qué linda igual qué interesante así que estoy haciendo mi tesis en Frecia y esta es la parte que a mí me encanta porque también me encanta hacer cosas manuales tejo, bordo hago todo y bueno entonces este año justo me decidí y bueno estoy en ese proceso ya en marzo no, en mayo viajo a Buenos Aires quiero conocer el mercado y comencé a buscar proveedores de flores secas y preservadas y que como lo que decía recién una de las chicas que es como para practicar pero bueno vivo en Tucumán en el norte de Argentina entonces como mira Vero está en Comoro Rivadavia y Marian que es otra alumna que es la que les dije que ha duplicado su facturación está en Salta así que las flores llegan a todo el mundo o sea hay que organizarse y proyectar y hacer un pedido claramente con los envíos que hay soy realista o sea traten de hacer un pedido con una inversión más o menos que acorde para que no sea más cara el envío que las flores pero lo puedes preparar me encontré en Córdoba y bueno y en Buenos Aires también pero ya me armé el viaje me voy a conocer a ver los puestos así que bueno pero sí antes de ir a Buenos Aires avísame y yo te digo dónde qué puestos de Buenos Aires del mercado de flores te recomiendo hay muchos bueno el 22 de mayo voy y ya tengo planeado el viernes que es 24 de mayo estar ahí en el mercado perfecto bueno bueno va a ser una experiencia o sea que no te lo vas a olvidar es espectacular sí pero bueno voy a empezar ahora ya en esta semana hago un pedido y voy a empezar ahora me parece genial Mary te va a venir bárbaro te va a ir bárbaro pero eso o sea estructura bien qué es lo que querés vayan pensando todas las que van a emprender cuál es su valor de marca ustedes no le pueden vender a todo el mundo si le vendo a todo el mundo no le vendo a nadie yo no le puedo vender a todo el mundo yo tengo un cliente específico y lo tengo que conocer bien tengo que saber quién es de qué trabaja cómo vive dónde vive yo no le vendo a todo el mundo o sea entonces hay que entender eso porque al principio pensamos que queremos venderle a todo el mundo y si nosotros empezamos nuestro negocio tratando de venderle a todo el mundo no le vendemos a nadie al final porque tenemos que saber cómo se llama esa persona es una forma de decir cómo se llama a veces esta persona es de esta forma le gustan en mi caso son mujeres que entre tanto y tal de edad que se quieren casar que el casamiento es el momento de sus sueños que tienen para invertir que quieren que las flores les es importante si me dicen que las flores no les gustan y yo soy una ambientadora florista tal vez que si me llaman y me dicen no quiero flores y le recomendaría a otro colega o sea sepan y no se sientan mal que se vaya viene otro que se acorde o sea que venga la persona adecuada no se sientan mal que al principio muchos le van a decir que no pero seguramente unas digan que sí y tengan que aprender algo de ese cliente seguramente seguramente hay clientes nosotros les llamamos los clientes bandera roja esto se lo digo para cualquier emprendimiento el cliente bandera roja es un cliente que es complejo por así decirlo con amor es intenso es y esa es en el mundo de los emprendedores nosotros le decimos bandera roja ¿por qué? porque con esa persona yo voy a trabajar más que con una persona que no es tan intensa tan que no estoy diciendo detallista porque yo también soy detallista estoy diciendo otras cosas que lo quiero decir con mucho amor porque esa persona me va a dar mucho más dolor de cabeza con esa persona voy a trabajar lo mismo que cuando trabajo con otra persona entonces sepan que no y a veces yo a veces yo sí quiero a veces no quiero bandera roja cliente bandera roja porque a esa persona le tengo que cobrar más porque mi trabajo va a ser mucho más horas dedicado a esa persona que es muy absorbente y necesita mucho más atención ¿me explico? eso lo vemos en la formación y parece que es una pavada pero es importante bueno Meli me alegro que estés empezando muchas gracias nos vemos mañana dale ¿quién más tenemos por acá? Susana Susana solicita el audio a ver ¿estás ahí Susana? ¿estás con el correo pagado? no sé si estás Susana 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 bueno hasta que si no aparece Susana creo que ahí había algunos mensajes así que no quería cortar ninguna si la estaban hablando las formaciones hay de dos meses de cuatro meses de seis meses depende de lo que vayan queriendo hacer quienes se dediquen directamente a ¿cómo se llama? a eventos o bueno insisto depende del punto en el que estén hay distintas formaciones y distintos tiempos bueno creo que es la única mensaje que se me pasó entre todo lo que lo que vi escrito bueno chicas esto va a quedar grabado ahora les voy a pedir si en el grupo les voy a hacer una introducción voy a abrir un ratito el grupo para que compartan aprendizajes esto es algo que hablamos muchos en las formaciones si los aprendizajes no se escriben no se sellan y si no se sellan no se aprenden o sea ustedes hoy algo aprendieron me dijeron varias que algo aprendieron lo que hayan aprendido escríbanlo ya escribirlo ya escrito en una hoja o en el grupo de whatsapp que encima invitan a quienes no pudieron entender de qué se trató la clase a ustedes les va a servir los aprendizajes se sellan si no se pierden diría Clau que está por ahí así que ahora les salió un ratito el grupo y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal ¿Susana estás? a ver Susana ¿Susana estás? ¿Susana te vi que activaste el micrófono o la hacemos mañana la pregunta? si estaba si no ¿Susana? ¿Susana? bueno por ahí por ahí está complicada está le vuelvo a dar la solicitud a ver si la acepta un placer chicas ahí veo de reaccionar algunos mensajes un placer un placer un placer yo realmente espero que se animen y y entiendan y avansen ¡ay! Cintia ¿dónde estás Cintia? ay después escribí Cintia me muero bueno la dejamos a Susana mañana con primera pregunta que por ahí está complicada no la quiero molestar bueno chicas muchas gracias nos vemos mañana un placer haberlas visto durante tanto tiempo que hayan estado en toda la clase y mañana seguimos con más que es de las cosas más importantes que la proyección económica un beso y gracias por la paciencia cuídense chau chau